¡Ay, ay, 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 manito! ¡Jale, jale, 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 jale! ¿Qué? ¡Ay, qué cosa tan buena! ¡Órale, órale, órale! ¡Órale! ¿Cómo están, compañeritos? Mejor que no diga órale. ¡7, órale mejor, 7, 0, 4! ¿Cómo te quedó el ojo en el órale, ah? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo les queda el ojo del envidio con este bronceado? Oye, ¿cómo están, chicos? Espera, espera, para, para, para. ¿Cómo están? Pero le he sido mío con un vestido. Sí, toma, te lo he sido con los diarios. Oye, oye, se acabaron las... ¡Paren la música, por favor! ¿Cómo? Se estoy regresando en mis vacaciones. Nosotros estamos súper contentos. ¿Pasa los lentes también para acá? Sí. Estamos súper contentos que hayas vuelto, ah? Para que estudies. Nosotros te echamos de menos, pero esta cuestión no te las va a llevar nada. Para que se pongan días. Ya estoy al día con todo lo que pasó. Vamos a ir cerrando los paraguitas. Ya sé que... Oye, ya me entendí. Se acabó las vacaciones, Pancho. Vamos a ir sacando la suelita de playa. ¿Sabes qué? No me lo habrían quitar porque este es mi estado natural. Oye, en la playa, con mi snorkel. Ahí tenés. Ahí está. Y no voy para allá. Ahí está la playa, ahí está la toalla de playa. Y ahí tenés también. Quería ir a la reposera. Ahí está la reposera. Me gusta la playa, me gusta el marco, el sol. Y me voy a quedar en tu puesto también. Encontré a mi nuevo mejor amigo que es la careta de un ser. Oye, yo quiero... ¿Sabes qué? No, no faltó respeto. ¿Sabes qué? ¿Pero cómo? Pero si amor es compartir, comparte mi felicidad. Oye, démosle la vacación. Lo decíamos con la Antonella. Uno blanco y fofo, ella tonificada y morena. No, yo sabía que es buena onda, pero hay que trabajar. No sé qué onda tuya, Nine, francamente, en serio. Pero, pero... Oye, qué buen color. Y eso es... Mira, mira, mira. La vuelta de ella. La única mujer que llega más delegada y más mina de las vacaciones. Le damos la bienvenida a Janine Leal, que se reintegra a Mujeres Primero. Todo esto era una actuación mala. Pero era una actuación antipasada. Lo que pudimos hacer hoy en día para revisar a nuestra querida compañera Janine Leal, que además se está aventurando en las áreas del museo. Porque fíjense que tiene unas fotografías haciendo... Ah, yo estoy ocupando... De museo, increíble, de museo. Ah, porque cambiamos los puestos. No, si cambió todo hoy en Islán, ¿no me avisaron? ¿No me avisaron? No. Este era históricamente mi puestos. Ya, está bien. A las 10 de la mañana tienes reunión. ¿En serio? ¿En serio? No, el sobrecito... Está bien, está bien. Ponte ahí, pero es que yo no veo los tuits, entonces tengo que ponerme cerca. Y no voy a poner arriba la estufa. En fin, dale un poco. Pero, ¿y dónde estuviste todos estos días? Ahí, pues. Ah, ya. Llevando el buque. ¿Y acá quién estuvo? La Cata Pulido. La Rueda Mejora Andi Garanto. Un beso a la Cata, sí. Que estuvo estas dos semanas acá haciéndome la ayudita. Un besito para ti. Oye. Gracias por acompañarnos. Lo que está diciendo que Janine se está aventurando en las áreas del buceo submarino y de unas fotos espectaculares. O sea, está buceando algo verdaderamente impresionante. El buceo cuando no es submarino, es no explicado. El submarino es el bueno. Ese es más fácil. Mira, te das cuenta que yo le estoy abombando la fiesta y ella me boicotea. ¿Te das cuenta? Eso debe ser fuera del agua. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estás absolutamente problema. ¿Dónde viste el partido? ¿Dónde lo viste? Lo vi acá. Acá, no en México. Menos mal. Llegué el sábado en la noche. Qué bueno, porque me hubiesen sacado una patada en la... Me hubieran dado la PLR allá. Se habían subido al avión de una 7-0 a la selección. ¡Sí! ¡Bien! ¿El partido lo dieron? ¿Lo alcanzó hasta ver? Lo completísimo. Incluso alcancé a ver una parte del de Venezuela Argentina que nos dieron hasta en la cédula. No digamos si hiciste asado porque ahí Horrego se puede enojar. Vamos a hablar de ese tema. Hice un asadito igual. Contribuí, al igual que ustedes, seguramente a la contaminación y a la emergencia. Nosotros somos conscientes. Nosotros estábamos estudiando el libreto hoy día. ¿En serio? ¿No hicieron asado el sábado en la noche? ¿Y ustedes no hicieron asado el sábado en la noche? No. Ya sabemos quién está contaminando la ciudad. Horrego, Yalín Leal, para buscarla. ¡Ah! Oye, al horno, a gas, ¿no? ¿A gas? ¿A gas se puede hacer a parrilla eléctrica? El carbón es el problema, ¿no? Ah, bueno, pero yo hice, yo tampoco tengo carbón. ¡Ah, entonces! ¿Entonces lo estás contaminando? ¡Ah, entonces lo estoy contaminando! ¿Por qué me echan la poca? ¿Con quién le hiciste eléctrico? Con no, a gas. ¡Ah, ya! O sea, asado el gas. Pero me di cuenta, ayer leyendo las declaraciones del intendente, fíjate, dije, la embarré. ¿Por qué? Porque hice asado de pollo, y resulta que la grasa del pollo genera más humo y genera más contaminación. Pero, o sea, y es que eso del asado... Eso me pasa por comer pollo, ¿por qué tan sana? No, pero eso del asado es mini tontera, déjemos uno de mis... ¿Crees? ¿Mini tontera? El fin de semana pasado había una alerta ambiental, una emergencia que jamás se identificó, también había estaciones que estaban en situaciones críticas, y ahí Dorrego se olvidó de los asados y se olvidó de los autos, jamás se identificó. Y ahora se le da con la solución después de que se embarró, oye, lo encuentre un poquito raro, entonces pongámonos todos de antemano, que el día jueves no se va a poder respirar en esta ciudad, porque el miércoles Chile juega con Colombia y tenemos que pasar a la ciudad. ¡Eh, eh, eh! ¿Sabes lo que hay que hacer? Irse a la ciudad. Irse a la ciudad, si estamos dentro de una olla. ¡Vámonos a la solución! ¡Vámonos a la playa! No, 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 no todo es playa. No hay solución. No todo es playa. ¿Sabes qué te podrías ir, por ejemplo, a Estocolmo? ¡Estocolmo! Podríamos ir a Estocolmo, porque ponga la música de DJ Méndez, DJ Méndez que ayer ya lo dijo en algún momento de la Llanilla, tanto, pero... ¡Está bien! ¡Mira, ahí viene! ¡Mira, estamos bien! Estamos todos bien. Ahí estamos, DJ Méndez, muchachas, que ya me había dicho, ¿se acuerdan? No, pero esto no es la noticia. ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ya lo había anunciado, ¿se acuerdan cuando tenía problemas para inscribir su candidatura? Y que él decía, ¿saben qué? Yo tengo encuestas donde me dan por ganador en Valparaíso, donde si me dejan inscribir mi precandidatura, yo voy a ser el candidato oficial. Bueno, dicho y hecho, pues, Antolea Llanquilla. Me apretan un poco y gano. Me apretan un poco y gano. Y ayer hasta las 7.14 de la tarde lo traemos, dice DJ Méndez. Es hora que la gente se manifieste, después no se puede llegar. Estas palabras fueron de DJ Méndez luego de ir a votar él con un padrón electoral que de verdad alcanzó el 5,6%. O sea, el 5,6%. Nadie fue a votar, pero DJ Méndez sí se impuso en Valparaíso y pasa a ser el candidato de la nueva mayoría, candidato independiente con cupo de la nueva mayoría. 5,6% del padrón electoral. Del padrón electoral nacional. Votó a nadie misma. Era triste, 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 era cri-cri. ¿280.000 algo así, Leigh? No sé la cifra exacta, pero sí es el 5,6% que fue a votar. Ah, no, pues en tu comuna no hubo elecciones. Mira, y cero ganas de votar tenía además. A mí no me correspondía y tampoco sé si se habría ido, pero DJ Méndez, mira, la cifra hasta las 7 y cuarto de la tarde. El contendedor que lo tenía más cerca era Omar Jara con 1.783 votos. Esto hasta las 7 y cuarto de la tarde. Y Leo Méndez con 3.001 votos hasta las 7 y cuarto de la tarde. Ya es el candidato de la nueva mayoría. Él se presentó por cupo PPD, pero independiente. Estas mezclas meas raras que hacen siempre. Pero sale como candidato de la nueva mayoría y se va a enfrentar a fines de este año, ¿cierto? En la elección con Jorge Castro, que va por la reelección con un cupo. Oye, y ahora están todos alegando que la gente no se interesa en votar, que van a instaurar nuevamente el voto obligatorio. Mira, ¿les parece? A mí me parece una trontera, ¿sabes por qué? Porque yo siento que las cosas no pueden ser... O sea, pueden ser medianamente obligadas o tienen que ser un deber. Lo entiendo como deber. Pero si la ciudadanía no se está manifestando como un derecho, quiere decir que la gente no está ni ahí. A la gente no le interesa. Y menos aún... Tienes derecho a reclamar. A ver, bueno, no estoy reclamando. Yo estoy... Eso es distinto. Yo lo que estás diciendo, que en el fondo tiene que ver con que si tú de alguna manera te sientes disidente o te da rabia, digamos, los políticos, todo lo que tú dices que uno alega. Claro, ¿por qué justamente hacen la elección un día domingo, día del padre, donde saben que la gente va a estar en otra dimensión? Lo hacen a propósito. Ah, pero eso es excusa. No, yo siento que para mí no es excusa, pero sí uno dice, lo hacen a propósito como para que de alguna manera, no es que por el día del padre, pero justo un día domingo, día del padre, están pasando otras cosas en Chile. Y lo... ¿Por qué? ¿Quién elige el día? No hay otra forma de hacer lo que no sea el domingo. Aparte se hace únicamente el domingo, el día no laboral. Una situación particular, ganó Chile. Yo no digo que sea justificación, pero siento que no fue tan apropiada la fecha. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, Feijataya. Ah, yo no. Yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Creo que es una obligación cívica. Es que no te lo pueden dejar a elección. Ya no. Tienen que presionar, tiene que ser una responsabilidad, como cuando somos niños, que no queremos ir al colegio, pero tienes que ir al colegio, bueno, tenemos que ir a votar. No. Te lo juro que siento que no hay cómo... Por favor, expone mi punto de vista. ...cara alguna para después ir a reclamarle a alguien que no sabe ni quién es porque ni te enteraste cómo lo eligieron ni de dónde salió. Yo creo que tiene que ser una obligación... Ya que no es voluntaria la obligación, no es como, ¿sabes que tengo la obligación de ir? Se entiende. Bueno, que me obliguen a ir. No sé cómo son las cosas en México y en Islas, pero... A la gente no se le conquista a través de la obligación, se le conquista a través de buenos proyectos. A pesar de que ayer fue un fracaso y un gasto de dinero increíble, prefiero que los futuros candidatos a alcaldes se elijan con un 5,6% de la población y no con cuatro personas encerradas en una pared. Por lo tanto, yo encuentro cuatro paredes. Prefiero que se viva este sistema. La obligación no, hay que conquistar con buenas propuestas y ese es el desafío para las municipales. Oye, pero es loco porque la propuesta de DJ Méndez la hizo puerta a puerta, ¿no? La hizo dentro de un debate donde uno pudiera saber cuáles eran sus proyectos, su línea editorial, etc. Lo hizo solamente a través de la gente, no sabemos... Yo todavía no identifico cuál es su postura, pero bueno, enhorabuena ganó y vamos a ver cómo va la situación. Oye, el sábado mientras llegaba Yanis Leal a Chile, se estaba viviendo una tremenda celebración. Sí, ¿fue este? ¿Daniela A? ¿Fue este? ¿Tú crees que yo me iba a perder el cumpleaños de Daniela Arangui? ¡Fue este cumpleaños! ¡Claro que no! ¡No fui invitada! ¡Claro que no! Pero igual tengo toda la información porque Daniela Arangui festejó sus 30 años. A ver, aprovechando que estaba acá en Chile. ¡30! Ojo, ella cumple en diciembre y mira, dice... Daniela Arangui llegó a su cumpleaños en una limusina de Arturo Vidal. Oye, una limusina espectacular. Llegó sola, no llegó con Jorge Valdivia. Jorge Valdivia la estaba esperando en la entrada del hotel. ¿Cuál novia? ¿Fue el día del partido? ¿Fue el sábado 30? O sea, fue el sábado 30, fue este sábado justamente, donde aprovecharon a ver, entre todos los invitados, vieron el partido y después se hicieron la celebración. Varios datos anecdóticos. Ustedes saben que Daniela Arangui no pidió regalos. Ella no pidía regalos de todas formas. ¡Qué bueno! Algunos les llevaron regalos, pero atención, porque con esto les va a dar rabia que no nos hayan invitado. ¿Qué? 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 Porque los invitados sí se llevaban regalos. ¿Qué? Tremendo regalos. ¡No! Un cóctel. Un cóctel. Pollito en brocheta. ¿Y cómo se dice? No, estoy muy bien. Es cóctel. Ok. Pollito en brocheta, qué sé yo, alcohol, todo lo que quieran. Había mucha champán, mucho, mucho, mucho. Claro. Y el tema es que después ellos pasaban como a la comida. ¿Ya? ¿Ya? Pasaban, había mesas, por ejemplo, en la mesa principal estaba Daniela Arangui, Mago Valdívi y la familia de ambos. Como un matrimonio. Como una especie de matrimonio. Sí, tal cosa. Pero Riggio no estaba en esa mesa. Riggio estaba con su señora en otra mesa. Había otra mesa, por ejemplo, donde estaba Patricia Maldonado con su esposo, Karen Paola con su pareja, ¿cierto? Unos amigos. En otra mesa estaba Martín Cárcamo con su polola, Juan Pablo Queraltó, Maura Rivera, que me dijeron que estaba en Chile y no tenía idea, andaba con una amiga también ahí. Pero el tema interesante es que en esa mesa, donde uno iba a comer, qué sé yo, rico, han castado... ¿En la mesa de los, de ella, de Mago? No, en la mesa de todos los invitados. Ah, la mesa de los invitados. ¿Han castado cuando veis como a estos restaurantes medio espirulosos y muy cuicos, que te ponen una servilleta de tela? Sí. ¿Ya? Oh, casi todo. Oh, casi todo. ¿Y hay castado que estas servilletas de tela? No, ¿está bordada con el nombre? No. Oye, todavía no termino de historia. Sigue. De repente te ponen las servilletas de tela, les ponen como una especie de argollita acá. ¿Están fijadas para que estén firmes? Sí, el servilletero. Bueno, en este caso, en el cumpleaños de Daniela Arangui, me contaron una persona que estuvo allí... ¿Qué? ...que en vez de la típica argollita, así como desechable, qué sé yo, era un brazalete de regalo para cada invitado. Cada invitado se llevaba de regalo una joya que estaba justamente en la servilleta de tela. Pero joya, joya, definamos joya. Joya. Ya me andaste queteando el regalo, ya lo andaste queteando. Una joya cara, una joya costosa, costosa. Era una... Me hablaron de brazalete. Era joya o... Que para mí era una pulsera. O bisutería. Bisutería. Bisutería, bisutería. No, no, mira, la persona que estuvo ahí con la que yo conversé, me decía que no gasta tanto de... Ah, de la... Así es caro, ¿no? Pero que se veía fina y elegante. Oye, pero yo tengo una pregunta. Pero leí en el diario que por cada invitado ella va a gastar como 120 mil pesos. Por cada invitado. Por cada invitado. O sea, me decían que de verdad la comida ya estaba exquisita, era para comer un montón. Mi informante tampoco sabía identificar bien... Espérate, acá me escribió. Era bien de medio pelo tu informante. No, si estuvo ahí invitado. Espera, mira. A ver, la comida... Mira, no me dijeron, no me dijeron. Ah, yo sé quién estoy informando. Mira, estaba Nicanor... Bravo. Nicanor, bravo también con su pareja. Me decían, la comida era una entrada, no sé bien decir lo que era. No diga ahí el nombre. No, no. Ya, no sé bien decir lo que era. Pero tenía caviar. La entrada tenía caviar, ¿ah? Eso, finito, esa cosa que... No sé a mí si usted la ha probado. Y en mi vida he comido caviar, por lo tanto no sé el sabor que tiene. ¿Qué sabor es el caviar? El caviar, no sé, yo tampoco lo he probado. Creo que es como una mermelada, ¿no? Tú eres como la cuica. Sabora pescado. Yo soy la cuica. Tú eres la cuica. Sí, pero fíjate que probé una vez caviar, pero es tan fuerte que no me gustó. Porque huele, es como demasiado... Bueno, los huevitos del pescado, pero sí. Mira, ahí estamos viendo imágenes justamente de gentileza y glamorada. Me parece que son manes de... Ahí está el brazalete. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el brazalete. O, nos quitaron la mesa. No, no queremos ver a Nicanor. Queremos ver los brazaletes. Ahí se tiene que ver de alguna forma, en el brazalete se tiene que ver esta joyita que yo les digo. Me dicen que la entrada tenía caviar, no sabían bien lo que era. El fondo era filete. Qué rico. Ah, mira, muchas gracias. Me está escribiendo alguien y me dice que es centolla. Ah, pero era el caviar de centolla. Me imagino, son distintos informantes que tengo en este momento. Caviar para picar, centolla para comer. Los huevitos son de pescado. Mira, ahí está el menú. Párenlo, párenlo, párenlo. Por favor, páren la prensa. Oye, que regia Daniela. Que... Espérate. Vamos, vamos, ya. Congrejito o centollita. Centollita, 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 centollita. Oye, acá dice, mira, si tenemos buena vista vamos a poder ver bien el menú, porque también queríamos ver el brazalete en primerísimo primer plano. Nos trasladamos a la pantalla, ahora... Yo no sabía que teníamos la imagen del brazalete. Mira, viste, acá está. Ahí está. Claro, aquí hay algo como dorado que puede ser, sí, bañado en oro o algo así. No, no. No, pero mira, estos brazaletes son para las buenas energías. Sí. Porque son como un mala. Un mala tibetano, ¿no? Y las argollitas estas... Son cuentas, las cuentas deben ser... Cuencas. ¿Cuentas? No, no, son cuentas tibetanas. Cuentas, cuentas que uno las va contando mientras va rezando. Ah, es el rosario. No, las cuentas redondas que compraron rosas. Mala tibetana. Cuentas, cuentas. No, yo creo que lo de haber comprado no es tan barato ni tan caro, pero sí una cosa... Pero es un detalle muy bonito. Muy lindo, además, que lo tenía cada uno de los invitados. Estamos hablando entre 80 y 100 invitados, justamente. Y estaba ahí, entonces tú te lo llevas. ¿O sea, qué es para hombres y mujeres? Para hombres y para mujeres. Ah, por cada servilleta. Mira, y ahí está el menú. ¿Alguien alcanza a leer algo? No, pues ahí estamos. Ahí está. Ahí está el menú cumpleaños, Daniela. Una entrada, hay papas chilotas en la entrada, tarta de centolla, acompañado de caviar. Negro, sellado con crema de... ¿De qué? No sé. Pimientos ahumados. Pimientos ahumados. Oye, qué lindo. Mira, de aquí yo leo bien, ¿eh? No podemos hacer eso hoy, así con nuestro... No, ya vamos a hacer un ajiaco increíble, y en el imparrevivir muerto. Ya que viene Hernán Pestil, nuestro superchef, podríamos intentar hacer algo. Después dice, sorbete de limón y albahaca. Ah, yo leo mordete. No, sorbete de limón. Sorbete es para cambiar el sabor entre comida y comida. Por eso se usa un sorbete entre medio de la entrada y el plato. Y es un traguito nada más, solo para que cambie el sabor, el ácido y el águacate. Ya, una limonada con hojita verde. Sí, tal cual. Plato principal, medallón de filete de res, montado sobre ni sé cuánto de verduras. De verduras y queso. Y queso de cabra, ¿será? Sí, no, queso grana padano. ¿Qué es eso? Es el mejor queso de la vida, que es un queso parmesano italiano, que es el mejor queso del mundo. El que tú rayas es... Grana padano. Ya, servido con cebollas... Baby, glaseadas... En bourbon. ¡Cacha! En bourbon. ¿No es cierto, Mauro Peña? Cebollas baby glaseadas. En whisky, en whisky. Ah, ya, ya. Bourbon, whisky. Y después de eso, buffet de postres. ¿Qué es lo que tiene que haber sido? Mira, tiramisú, mousse de frambuesa, merengue, torta de chocolate, menta, crema de pistacho y frutilla, tártaro de coco manjar, mousse de... ¿Y dónde está el creme brûlée? ¿Dónde está el creme brûlée? ¿Y el pie de limón? Y el tiramisú. Oye, bombones. Ahí estamos, tiramisú. Sí, ahí tenemos el café té y café descafeinado, me parece muy bien. Oye, pero mira qué linda la mesa, está como todo tan elegantito. Qué lindo. A los tonos... No, eso. ¿Vieron las zapatillas de Jorge Valdivia? ¿Las amarillas? Esas zapatillas amarillas, que hay que decir, Daniela Rangis dijo que ella asesoró en el look, ella le dijo que se tenía que poner eso. Son unas zapatillas Louboutin. Louboutin. Ya, Louboutin. Ahí tiene la cuestión. El que tiene la suela roja. El de la suela roja, son justamente esa marca. Zapatillas amarillas con tacha, cuero, cuero amarillo, teñido amarillo con tacha, que tienen un valor aproximado de 800 mil pesos. Claro. Estas zapatillas tienen un valor aproximado. Pero para ello es como... Esta marca... Está barato, dame dos. Esta marca, ¿qué es? Louboutin. Louboutin. O Louboutin. También lo dicen Louboutin. Es que el francés se puso Tintin, Tintin. Ya, Louboutin. Sí, ella la francesa. Mira, Louboutin y francés. Oye, Louboutin, Louboutin, que es la marca, una de las marcas favoritas de Daniela Rangis. ¿Por qué se burla de mí? No es necesario. Así que ella, de hecho, no nos va a burlar de mí. Esas zapatillas tienes que usar tú. Esas zapatillas te voy a comprar. Mientras ella estaba vestida bien sobre la Daniela. Me encantó, Daniela. Muéstrérmela para cacharla. Veamos ese vestido de cuero negro. Mira, está el micrófono de intrusos porque tenemos cuñas ahí a las cosas. ¿Esa es ella? ¿Esa? No, esa no es la Daniela. Pero andaba así con un vestido negro sobre la... Un vestido de cuero negro hecho, no creo que haya estado hecho a su medida, pero realmente le quedaba impecable. Buen escote, dejaba ver toda su humanidad. Veamos la fotografía del vestido de Daniela Rangis, de la cumpleañera, que yo me la esperaba más encendida. La estaban buscando, la estaban buscando. Sí, como verla de negro me sorprendió. Pero fíjate que tenía mucho que ver el look de la Daniela Rangis. Me da la impresión como con la decoración. Si se fijaron las mesas, tenían como toques negros. Willy Geyser fue quien organizó este matrimonio. Así que es un matrimonio de alta calidad. No era un matrimonio, era el cumpleaños. O sea, el cumpleaños. Es cierto, no es un matrimonio, pero yo creo que renovaron votos en este cumpleaños. Tenemos la foto y ahí está la fotografía. Ese vestido es como de Rubén Campos, ¿no? Me da la sensación. Los zapatos son... Louis Vuitton. No, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Los zapatos son Louis Vuitton, pero el vestido, por lo menos en el diario, no se olvidó de quién era. Mira, ¿sabes qué puede ser? También puede ser de Paulo Méndez, fíjate. ¿Será? El estilo de Paulo Méndez por el corte. Tal vez porque es que le quedaba muy bien. Bonito. O sea, muy bien entallado. Es probable que sea un vestido hecho a medida de un buen diseñador. ¿Un vestido de quién? La verdad es que le quedó espectacular. Se veía regia, pero regia la yegua. Oiga. Maravillosa. Atención. Ella está perfectamente bien terminadita, ¿no? Hasta el mínimo detalle está absolutamente cuidado en Daniel Aránguiz, pero no así es lo que pasó con la cantante... La cantante colombiana Shakira. Aquí la pillamos en una fotografía de Instagram con un detalle bien particular. ¿Cachamos cuál es la maña de Shakira? ¿Sí? ¿Quieres saber cuál es? Vean la siguiente nota. A ver. ¿Y si lo revisamos acá? ¡Ah! ¡No, una nota! Lo revisamos en la pantalla. Yo quería que era una nota y se habían quedado hasta tanto haciendo notas. Era una que se confundiera. El punto es que Shakira, al parecer, tiene una manía, que se come las manos. Las uñas. Las uñas también. Tiene un nombre. Oligofagia. Oligorifagia. No, porque... Olicofagia. Olicofagia, claro. Comerse las uñas. Lo que pasa es que Shakira, dentro de su Instagram, porque tiene muchos seguidores además, César... Olicofagia. 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 Olicofagia es comer. No, porque tiene acento. No debería haber... Olicofagia. Bueno, ustedes también pueden comerse el acento, pero lo que se come Shakira es son las uñas. Y por eso nosotros estamos súper preocupados porque uno se pone a pensar, esto es una nota en vivo y en directo, por supuesto, uno se pone a pensar, ¿por qué una mujer tan espectacular se cae en ese detalle? En esa manía de comerse los dedos que, por supuesto, le resta femineidad. Bueno, porque eso tiene que ver justamente, a ver, esto se descubre, ella sube una foto a su Instagram, como tú decías, que no es esta, con una sandía. Mira, y Shakira en la más buena onda escribe así como los colores del verano, todo feliz y la gente mala onda ve que tiene como las uñas comidas justamente de... Ahí estamos viendo la foto, esa es la imagen que ella sube Instagram. Ahí está, mira. Y si ustedes se fijan en los deditos, acá están Janice, mira, acá se ve justamente que se come las uñas, ¿viste? Esa uña en particular, entonces los colores del verano pasó a un segundo plano. Los expertos dicen que el comerse las uñas tiene que ver con la tensión que uno acumula, la libera a través de estar ña, 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 y también tiene mucho que ver con emociones negativas reprimidas. Ay, pero cómo. Cuando la gente tiene muchas emociones negativas, Shakira vive y se desenvuelve en un entorno donde la envidia expande cada día y ayúdame a decir cada día, entonces probablemente ella acumula muchas emociones negativas que las libera a través de morderse el cuerpo. Y dicen también que la gente cuando se come, por ejemplo, yo me he comido los dedos, en este caso las uñas, es como autoagresión de alguna manera, es como autoagredirse inconscientemente, no necesariamente te quieres agredir, sino que quieres como, te autoboycotea. Es la gente que se saca los pelos de la cabeza, la gente que se araña. No, hay gente, hay una enfermedad que es un síndrome más que una enfermedad, ¿no es cierto? Es que hay gente... Se sacan los pelos, yo me comía los cueritos, tenía sangre y seguía y seguía y seguía. Yo me como los dedos. Y bueno, el caso de Shakira es una mezcla de estrés, es una mezcla de ansiedad. Lo que pasa es que contrasta con la fotografía porque no se le ve estresada en esa fotografía. Sí, comiéndose una sandía, con un jockey veraniego, así, como que cuando uno está de vacaciones. Como las fotos que subiste tú. ¿Te escuchas cuando uno está de vacaciones? Qué reír. Con la playa de fondo, la sandía y la... ¿Cuál? Una palabra vacaciones, ¿te acordás? Vacation, vacation. Solo me acuerdo de prenatal, pero nada, no es lo mismo. Comer la soña es que es raro porque uno imaginaría Shakira, una mujer exitosa, además con un talento, pero además un talento que supera, creo yo, cualquier... Ahí está tú, mira, dos veces. Hoy es que se es diferente el cómico. Un talento que supera como cualquier envidia que venga, que te rebote en mala. Pero por lo mismo, es que su talento es tan linda, es tan simpática, tan lo máximo, de lo máximo, de lo máximo, que debe tener una mochila, pero de este porte detrás de ella. Pero que se la cargue Gerard. No, porque la mochila es de ella. No es tan terrible tampoco. Es de ella. Oye, preguntémosle a la gente. No, yo quiero preguntarte a ti antes. Te lo preguntémosle a la gente con la mejor semana de pie también. Bueno, preguntémosle. ¿Y quién quiere preguntar a usted? No, yo quiero preguntarte a ti cuál es tu manía. Yo quiero preguntar si tiene lente de contacto, porque ella no tiene los ojos claros. Uy, la envidia a ella, niña. No, 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 partimos, partimos. Tiene los ojos claros en esa foto y ella no tiene los ojos claros. No, pero yo dejé plantear una pregunta, ¿cuál es tu manía? No, yo mi manía es cambiar la cortina interna del baño, de la ducha, toda la semana. Qué loco. Porque se juntan muchos germen y se empieza a pegotear el jabón cuando uno salta el jabón y después no lo puede sacar. La cortina interna, que la otra vez cuando lo conté acá, había gente que me decía, hoy que eres flight, ¿cómo no tienes de estas puertas corredizas en la ducha? Bueno, no tengo. No, tengo cortina. Yo también. Y cambio linterna. Yo también. Y cambio linterna toda la semana. La que es transparente. La que es transparente toda la semana. La que vale el buca. Bueno, venta. Lo que pasa es que en una semana no le da tiempo, que espera que se le acumule el hongo abajo. No, pero es que se acumula solo. Sí, sí. No, no es que, no, se acumula de verdad solo tu manía. Tú no te podrías ir duchar en mi... Ah, y me... No, no. Vengo a mi casa. Hay gente que vive ahí todavía. Hay gente que vive ahí en mi casa. No, mira, tu casa cambia el aire. Hay gente que está viviendo ahí en el baño. No, es el canal. Hay personas. Y lo que descubrí también, que yo no me puedo duchar con el conchito del jabón. Yo uso jabón en barra para ducharme. Entonces lo voto antes de que se acabe. Lo puedo con la... ¿Qué uuuh, qué uu, te lo se va? ¿Por qué no se le resbala? No, uno no... Por favor, por favor. Ah, no, no. No, no. No se le resbala nada. Pero no puedo. Como con esa cuestión cuando te decía... Yo tampoco. El conchito. El conchito. Sí, porque es como que... Es como que te la vais con los dedos al final. Es verdad. El conchito es el gel. Sí. A la concha y al gel. No puedo usar el gel. ¿Por qué? Porque como que no... Te tira ahí el agua, pero no escurre bien. O sea, que nunca te enjabonaste con champú. Ah, no. Nunca te enjabonaste con el champú. Y ese champú que corre con ese mismo... Bueno, por eso mismo no uso acondicionador. Porque te corre y te queda como el cuerpo borrante. Me usa el acondicionador porque termina como la crema bajo la ducha. No, lo que pasa es que... Yo ya lo caché. Le gusta que la piel le suene. Que le quede... Sí, pues no es una cuestión como que salir de la ducha y tenés jabón todavía. Por eso no uso el jabón líquido. Mira, a mí me pasa lo mismo. El conchito también me estresa porque se me mete en las uñas. Me estresa, me estresa, me estresa. Se te pierde por las partes. Y se me cae lo mismo. ¿Cuál es tu manía? Mi manía... Para dormir tengo que utilizar los taponcitos estos naranjas del avión de cuando me voy de vacaciones. No sé si... Te trajiste varios, ¿eh? Te trajiste varios. Me trae. Taponcito naranja cuando me voy de vacaciones. Antifaz del avión, de eso de cuando uno se va de vacaciones. El antifaz. Eso para dormir. Y un tuto. Lo sexy para dormir y el ineal. Sí, pero el tuto es verdad. Encantado. El tuto es necesario. ¿Sabes qué? Y si me despierto en la noche y no tengo el peso del tuto... ¿En serio? Lo busco, lo busco hasta que lo... Porque además la textura de mi tuto... ¿Cómo es? Algodón. Es algodón. Y como lo envuelvo así queda pesadito. Y de ese una guila, una guila debe ser una guila. Y huele... Espérame, ¿hace cuánto tiempo está ese tuto? No, tengo dos tutos. Los voy a ir intercambiando. Los va lavando, ¿no? Los voy lavando. Muy bien, muy bien. Pero esa es una manía que si no, no me puedo dormir. Ya, bueno, no puede ser perfecta. Pero no una manía que la destruye, ¿cachai? Yo en el caso de Shakira... Me destruye la cara, eso sí. Puede ser, pero no tanto como, por ejemplo, morderse las uñas, sacarse el pelo, rajuñarse. Yo me comía los dedos y quiero decirle a toda la gente. La gente que se come los dedos, estamos hablando de los padastros, los cueritos, se hacen un daño terrible porque se infecta de una manera impresionante. Sí, es verdad. Yo me empecé a hacer, como consejo, las uñas, siempre. Me empecé a hacer las uñas siempre, siempre como regla para no comérmelo. Y la piel se me empezó a arreglar y todo y me cambió la vida porque realmente no podía estrujar un limón. Es un conductor de gérmenes justamente como tú. Oye, era un dolor espantoso. Mira, Antón, mira lo que tú dices, en el dedo acá de Shakira, mira como lo tiene inflamado. ¿Sabes cuando te tiras con el diente el cuerito? El que está adentro, te lo tira y se te raja la piel. De hecho, dicen la gente que hace manicure que eso no hay que cortarlo, que hay que repujarlo. ¿Y tu manía actual? ¿Tu manía actual? ¿Mi gigancia? Yo mi manía actual es no poder dormir con el clóset abierto, porque siento que se vienen todos encima mío, el armario o el clóset. Y los que viven allá. Y los que vienen del barrio donde se pueden meter al clóset. Oye, no, en el campo dicen que si uno duerme con el clóset abierto, el diablo te está mirando. Bueno, ¿será que yo soy del campo? Eso es lo que dice, ya, ok, eso es lo que dice en el campo. Hashtag es derroto. Les voy a decir una frase y ustedes me dicen a quién pertenece. Ya. Por suerte soy como un gato, caí de pie. ¿Quién puede haber dicho eso? Un artista, a ver si estoy en el libro, te voy a... Un artista internacional. Por suerte soy como un gato y caí de pie. Esta frase tiene que ver justamente con el ídolo pop del momento. Estamos hablando de Justin Bieber, quien estaba justamente en su país, en Canadá. ¡Miren! ¡Miren! Desapareció del escenario y no es un truco de magia. A ver si puedo ver nuevamente... Soy un gato. Mira, mira, mira. Él va a caminar. Se sacó todo lo que es. La cresta. Oye, mira, mira. Y se pegó. Y sale. Y ahí sale como un gato. Y sale el solo. Mira, hay que decir que él estaba terminando una canción. Y camina, ¿cierto? Como lo vemos muy relajado. Chuta. El brazo. Hacía una escotilla. Y cayó al entrepiso. Ahora, él sale. Y lo estamos viendo de inmediato. Mira, veamos. Ese es tonto borrazo, ¿eh? Oye, ni se sobo, ¿ah? ¡Sorri! Oye, de verdad que... Y suena. ¿Sí? Eso es lo peor. Sí. Suena. El brazo te lo encargo. Él justamente, luego de caminar hacia esa escotilla, cae al entrepiso, podemos decirlo. Y se levanta por sí solo. Nadie lo ayuda. Y cuando sale... Chuta. Cuando sale, él dice esta frase de... Por suerte soy como un gato porque caí de pie. Y después reconoce que lo asustó bastante la caída. Que fue muy fuerte, pero... Oye, hay que destacar que ni siquiera se sobo y se levantó súper... Ni siquiera se levantó. Cuando la gente está sobre el escenario, no siente dolor. Pero anda a llegar al camarín, está así, con el brazo hinchado. Sobre el escenario, la adrenalina que tiene seguro hace que... Claro, nada te duele, nada te importa. Yo me pregunto, con el carácter que tiene Justin, que sabemos que es un chico irreverente, que se mete en problemas con la justicia, que anda haciendo sus embarradas y las publica y se alegra y alardea de eso, ¿cuántas cabezas habrán rodado luego de ese accidente? ¿Cuántas personas encargadas de...? Pero quedó como tonto, quedó como tonto. De poner como el escenario, el montaje, la utilería, vaya usted a saber, con ese carácter que tiene Justin, que de repente está como arrebatado. Yo creo que la culpa es de él. Sí. Es de Frenton, no tiene que ver con... Tiene que ver con que él no se fijó porque está tan cool en su cuerpo. Se le acabó el escenario. Se le acabó el escenario, se cayó y quizás puteó a alguien. Perdón, más de alguien fue sancionado. No, pero yo creo que no sé. Pero rodar cabezas, no sé. No fue el fin del escenario, es algo que se aflojó. No, pues es el fin del escenario, hay gente al otro lado. Ahí me da la impresión de que ese era el fin del escenario. Es la pasarela, una pasarela que hay adelante donde llegaría la gente. Tal vez al iluminador le llegó un reto de ponerle el foco muy cerca a la cara. No, yo creo que el reto es de él. Él no se fijó porque se las dio de cool, mirando para el lado, etc. Y se cayó y se cayó. ¿La escotilla no se levanta? ¿La escotilla no es como la tapa de un alcantarillado, ponte tú, o algo así? Sí, pero no hay tapa ahí, ahí está liso, no hay nada. Pero eso tiene fin. Yo creo que sí tiene tapa. Tú dices que esa parte estaba abierta del escenario. Yo creo que estaba floja y es donde él se cae. No sé. Eso es lo que creo. Yo creo que no es el fin del escenario. ¿Cómo no va a ver si el escenario no solo está iluminado, sino que tiene fondo blanco? Está todo negro y el piso es blanco. Imposible que te vayas y te vayas. Ahí va la impresión de que ahí termina. Y da un paso más. No, yo siento que ahí termina, que es la forma que tiene el escenario. Mira, mira, mira. No, porque se afirma al lado, todavía quedaba escenario ahí, pero no acá. ¿Cachai? Bueno. Porque además si se cae parte de... Pero mira, mira que acá... Mira, mira, mira. Mira que acá, aquí a la izquierda, sigue piso. Sí, pero fíjate que es un escenario que tiene brazos. Hay piso, sí. Que tiene como un brazo a la derecha y el brazo a la izquierda. Oye, pero más allá del detalle técnico, qué vergüenza para un artista internacional en su propio país, luego de una gira que está haciendo hace mucho tiempo. De su parte. Y además que él, su cuerpo es cool, es rudo, pelea con la gente. El otro día estuvo a mangasos con un tipo, un guardaespaldas. Sí. Se caiga en un escenario. Eso es como sentirse gilipollas. Pero en este caso no creo. O lo humaniza un poco. No sé si Justin quiere estar preocupado de humanizarse, pero en el fondo acá él sale como, oye, mira, me caí, soy choro, sí, va, soy super cool, la juventud, soy como un gato, qué sé yo. O sea, sale ganando de algún modo. Madonna se ha caído sobre el escenario. O sea, no se va a caer. Madonna, Juan Gabriel, Cheíto. Cheíto, Antonella Río, Janine Leal, todos nos habíamos caído. No, Janine Leal. ¿Qué expresó que pensamos? Que todos nos hemos caído. Todos nos hemos caído y todos nos hemos levantado. Así es. ¿A quién no le ha pasado? Oye, ¿y a quién no le ha pasado tan bien que de repente cuando menos te lo esperas, hay alguien que te entrega un detalle como súper tremendamente amoroso? Un detalle de amor que hayan hecho por ustedes. ¿Lo tienen claro? ¿Han pensado en...? Yo me recuerdo el de Christopher Carpentier con su mujer ahora hace poco. Ay, mira qué lindo, ¿cierto? Así como en la playa, porque también estaban de vacaciones. Y entonces se mandaron un mensaje a través de las redes sociales, que es lo que queremos compartir con ustedes. Y que ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mujeres en la red, nos digan ¿qué es lo más romántico que han hecho por ustedes alguna vez? Es lo más ronda. Nunca está de más sorprender a nuestra pareja con algún detalle romántico. A veces con el paso del tiempo las relaciones se van poniendo monótonas y es necesario romper la rutina con algo que mantenga vivo el amor. Así lo quiso hacer el chef Chris Carpentier mientras estaba de vacaciones en el Caribe. Buscó la manera perfecta para celebrarle el cumpleaños a su señora y la sorprendió con una romántica comida en la playa a la luz de las velas. Esta es la sorpresita que le tenía a mi señora para que vean que de verdad ella es la cumpleañera. ¿A qué mujer no le gustaría que su pareja la sorprendiera con algo así? Pero claro que todas tenemos nuestras historias y a más de alguna le ha tocado un hombre que se la juegue con detalles como estos. Yo estaba en la casa y yo, mi pololo, bueno ahora es mi marido y llegaron los mariachis, las flores y todas esas cosas. Yo quedé súper emocionada. Mi marido, para el día de los enamorados, me mandó flores a la oficina pero yo no sabía, era un tremendo ramo y llegó así. Yo salí a almorzar, volví y estaba el ramo sobre mi escritorio. 25 rosas rojas y era muy lindo. Verdaderos galanes que buscan la manera de hacer feliz a la persona que tienen al lado. Pero si de hombres jugados se trata, uno que realmente sorprendió a su mujer es Salfate quien le pidió matrimonio a su pareja en vivo durante la transmisión de Hola Chile. Tú sabes que te quiero mucho, incluso te lo he dicho. Yo no quiero a nadie más que lo que te quiero a ti. Pero por otro lado, dentro de todo lo que tú me conoces y con la confianza sabes que, que nada, por aquí voy a estar siempre tratando de dar lo mejor a mi manera, tratando de entender la tuya. Y nada, pues solo te pregunto, así que si tú te casarías conmigo. ¡Ay! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Y algo que más o menos está quizás de cajón, iba a suceder probablemente en algún momento. Jamás pensé que envío en directo por televisión, pero nada, pues me dijo que sí. Así que acepto. Lo que no sé a qué escala lo voy a hacer, pero no, ya estamos listos. Sí, va a ser el 26 de noviembre. Cuando se trata de propuestas de matrimonio, al parecer las personas se ponen bastante creativas y deciden hacerlo de una forma en que su futura señora o marido nunca lo olvide. Como este hombre en España que sorprendió a su pareja en el asilo de ancianos donde trabajaba y con la ayuda de todos le dio esta sorpresa. ¡Qué romántico! Pero ojo que no a todas las mujeres le gustan estas demostraciones de cariño. Y algo que pensamos que podría ser todo un suceso, podría finalizar bastante mal. Es cosa de ver a este pobre hombre que terminó pasando la peor decepción de su vida. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Hay una delgada línea entre lo romántico y lo vergonzoso que nos podría hacer vivir un muy mal momento. Pero volviendo al romanticismo que sí nos gusta. Flores, comidas o pequeñas sorpresas. ¿Qué es lo más romántico que han hecho por ti? Mi circunstancia es léssica. ¡Léssica! ¡Bravo! ¡Qué lindas las peticiones! Oye, yo voy a tirar ahí el dado para que corra el dado y para que conversemos esto. ¿Qué cosa más romántica? ¿Cuál es lo más romántico que han hecho por ti, querida Janine Leal? Poco, ¿ah? Poco y nada. Ahora que lo comparo con eso, la verdad es que bien pocaso. Pocaso. ¿Y tú? O sea, cuando era chica por ahí me escribieron un grafiti en el colegio. Eso estuvo bueno. Ah... O el grafiti así, Janine te amo en el colegio. Lo que pasa es que después tuve que pagar la pintura de la... No. ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué? Porque en mi colegio me dijeron, si ese grafiti dice Janine te amo, tienes que pagar la pintura. La verdad es que lo encontramos al causante, así que tú eres la única que está... Yo era la involucrada en eso. O sea, le quita todo el romanticismo. Le quito todo el romanticismo. Fuera de eso te diría que bien poco. Porque de repente las mujeres también esperan que nosotros siempre seamos los que hacemos cosas románticas. ¿Y qué hacen ustedes de vuelta? Muchas comidas. Entregar amor. Damos amor. Ay, ya. Hacemos desayunos. Sorpresa. Por ejemplo, sorpresa. Lo que pasa es que fíjate que a través de la comida uno trata de preparar algo rico, uno trata como de demostrar que te interesa la otra persona. El tema es que cuando no eres tan buena cocinando y no te sale tan bien, la otra persona no te lo... La historia de mi vida. No, no demuestra tanto. Pero de repente, ya, ustedes demostran a través de la cocina, debajo del plato, dejar una cartita, por ejemplo. Una notita. Un saludo. Ay, eso me lo hicieron una vez. Ahora que recuerdo. Sí, qué romántico. ¿Viste esos románticos? Sí, mira, se me olvidó. A mí ya me pasó como Janine, me escribieron en toda la calle Romandías de Abo Anto. Pero como yo me hice la lesa y como me llamo Antonella, quizá era una Antonia, yo no tuve que pagar nada. Te llamo Anto y yo mirá y decía... Pero era para ti, lo confirmaste. Sí, era para mí, era para mí, era para mí. Y lo otro más lindo que me han hecho, un regalo, es darme un hijo, por ejemplo. Mira, es un bonito regalo. Un bonito regalo. O pedirme un matrimonio. Y estas imágenes, a ver, ¿son románticas o no, Antonia? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, que corra. Muchos años. Ah, esto fue una petición de matricidio en público. Eso fue el día 23 de mayo. Ah, ¿te acuerdas de las fechas? Sí, del recital de... ¿Esto qué encargamos a Manuel? No, encargado Manuel, ya estaba encargado. Ya estaba encargado. Solo que yo no sabía y después de la celebración, que me pidió matrimonio en el concierto de Andrés de León, que estaba haciendo un DVD, o sea, le embarramos el DVD a Andrés de León de pasadita. Bueno, un saludo al televendedor y al manager. Fuimos a celebrar con un pisco sour, y yo estaba embarazada y no sabía. No sabía. Bueno, no hubo problema, no hubo problema. Claro, no sabía. Todo bajo control. Así que sí, eso ha sido algo sorpresivo, bonito, espontáneo y lleno de amor. ¿Qué le pasa a una mujer cuando le piden matrimonio en público? Porque estábamos viendo unos videos de una mujer que nos reaccionaba muy bien. Pero antes de eso, vamos a revisar Twitter. ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Que es lo más romántico que han hecho por ustedes. Y Alejandra nos dice, me pidieron matrimonio en un lugar especial para mí. Y el anillo. ¡Yo también! Uy, esa es la historia de mi vida. Les gusta dar lío a las mujeres. Bueno, pero ese es un detallito. Mira, me pasó lo mismo, porque Daniel se confavoró contigo, con la ingriparra, no sé qué. ¿Qué número de dedo eres? Porque a veces yo estaba durmiendo y yo sentía que él estaba con un hilo cerca mío. Te ponía el hilito ahí. Y no, no, al final no ocurrió lo del hilo y yo le dije que era número 7, pero de las bisuterías que uso yo, no de los anillos, bien, bien. Y me quedó chico igual que la amiga. Y me quedó aquí, como midi. Pero te lo arreglo después, ¿no? Y después arreglo. Y sí, que te quede chico igual es raro. Es como que uno dice, bueno, ok, está bien. Más raro es que te pidas matrimonio con un anillo que no te gusta. No, me gustó. Te gustó el anillo. Lo hizo la ingriparra. Lo hizo la ingriparra. De hecho, era un anillo distinto. Ahí estando al agua, Daniel. Era un anillo distinto. Ah, ok. Daniel había pedido otras cosas en ese anillo. Ah. Y la ingriparra fue la que le dijo, ¿sabís qué? Mejor para la Antonella hagamos esto aquí. Ah, qué lindo. Hubo una asesoría ahí importante. Bien, tenemos otro tuit. Ok. Pero lo importante es que el amor existe. Así es. El amor existe. Es más, nos dice, lo más romántico fue cuando mi pololo para mi cumpleaños me fue a dejar ramo de flores y hartos chocolates. Ay, qué lindo. A medida que pasan los minutos, uno se va acordando de las cosas románticas que han hecho y que te han hecho. Sí, tengo varias en mente. ¿Has hecho alguna? Yo sí, pues mariachi, globito en el Cerro Santa Lucía. ¿Globito en el Cerro Santa Lucía? Sí, para entregar la ilusión. No. Oye, ese es un detalle que nos va a tener que contar en profundidad. La maldición de la ilusión. ¿Qué vamos a hacer? Así es, chiquillas. ¿Cómo están en el estudio? Mucho frío aquí en La Vega Central y me encuentro con el gran don Arturo nuevamente como lunes tradicional. Y hoy día vamos a preparar un rico ejiaco para cuatro personas. ¡Buena! Me imagino que ustedes tienen mucho frío, así que aquí les vamos a dar todos los ingredientes, todas las cositas para que lo pasen bien. ¡Buena, buena, buena! Bien, gracias a Dios, con un poquito de frío, pero con el ánimo bien ardiente. ¿Por qué? ¿Para el miércoles? ¿Para el miércoles? O sea, hoy día, con el resto de asado que nos quedó el sábado, preparamos este rico ejiaco para recuperar energía para el miércoles. Mira, ¿qué tal? Muy bien. Rico, garajo. A toda la gente que hizo asado, asado, domingo, para celebrar el Día del Padre, con la carnecita que nos sobró, el rico ajiaco calentito para estos días de frío. Ya, vamos a empezar a dar los precios de cúmula. Empecemos, pero peguese un gritito, Camilo. Un gritito, o sea, cheí, para partir el día, la semana. Ah, o sea, ya, vamos, vamos. Acá hay estos colombianos que están, hay estos colombianos que están, hay estos colombianos. ¡Lé, cheí! ¡Chí! ¡Lé, le! ¡Lé, cheí, cheí, cheí! ¡Lé, le, le! ¡Viva Chile! ¡Ey, es el duro! ¡Lle, le, 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 le! ¡Lle, le, le, le! ¡Lle, le, le, le! Ya, listo, empezamos. Empezamos. Ya. Oye, tenemos kilito de papa. Un kilito de papa, 500 pesos. 500 pesos. Un kilo de papa hoy día. Bien. Un pimentón, 300 pesos. Pero mire el pimentón, pues, grandote, grandote. Olorosón, olorosón el pimentón. Olorosón. Dos huevitos, 300 pesos. Dos huevitos. Ustedes se preguntan, ¿para qué es el huevito? Oye, ¿cómo queda la que ya con el huevito? Oh, cuando ya está listo, tirarle el huevito arriba. Está bien hirviendo, ¿sí o no? Papi, calientito, calientito. Ahí le tiramos el huevito y dicen, oh, es rico. Oye, una cebollita, 250 pesos la cebolla. Buena. Está a buen precio. Oye, queremos decir que la idea es ocupar la carne que nos sobró del fin de semana, pero si no nos sobra, compramos una luquita, luquita de 500 de posta rosada y así nuestro plato nos quedaría en 3.500 pesos. Así de barato. Buena. 3.500 pesos, un ajiaco para cuatro personas. Pero si le queremos agregar una ensaladita, una ensaladita chilena, rica, tomate con cebollín, aquí estamos. Pero es un rico tomate. Un lema, un lema chiquilla, siempre ustedes se quejan que las cosas están baratas, con dos tomatitos y una cebolla, así me una ensalada chilena, Dios me pille, confesado. Oiga. Y todo eso por 4.800 pesos. 4.800 pesos. 1.200 pesos para cada persona y se come dos platos, un plato de ajiaco más una ensalada chilena. Qué rico. ¿Usted quedó el ojo negro? Un manjar. Qué rico. Que uno dice, te comes por 1.200 pesos. Así que, Camilo, un tremendo plato en lugar de un completo, ponte tú, que cuesta 1.200 y no te alimenta bien. Y es más, es más, fíjate que viste el ají y cachito cabra, cuando ya está hirviendo, tú ves que hay el ají y cachito cabra y se lo tiras ahí. Uy, le da un toque. Ese era el ají, del que se burlaron los mexicanos, ¿eh? Ese es el ají. Ahí estaba el chico. Ahí, cómo les quedó el ojo. Quedaron bien enchilados. Para que conozcamos una cosa, esta es la selección chilena que nosotros queremos ver todos los días en los partidos. Ellos son profesionales. Así como los criticamos, hoy día lo alabamos. Muy bien. ¡Qué pasaron! Lámenos a hacer un ajíaco a los cabros, ¿eh? Lámenos a hacer un ajíaco a los cabros. Lámenos a hacer un ajíaco a los cabros. Alexi, Arturo, véngase para acá a comerse el ajíaco. 3.500 pesos, va a la casa. Bueno, Camilo, 8.46 de la mañana y todavía no amanece. ¿Estamos así, oscuro, oscuro? No, no. ¿Está adentro? Está oscurito, está muy heladito. ¿Pero cómo? ¿Cuánto acá? No, no, estamos acá. Sí, oye, ¿cómo están los precios en la beca esta semanita? Oye, acá tenemos frutas, verduras, para que la chiquilla nos pregunte, ya que la red nos preguntaron. No hemos trasladado un lugar para que puedan encontrar de todo. Arturo, cuéntenme, ¿cómo están los precios esta semana? Mira, los precios realmente se han mantenido en el tiempo, pero yo lo que recomiendo a la gente es que aprenda a comprar, que haga el menú semanal, que vea qué es lo que es, tenemos que comer legumbres dos veces por semana, no la tomamos en cuenta, esta próxima semana vamos a estar pegados con las legumbres, dos veces a la semana, lenteja, garbanzo, poroto, salió el haba, ensaladita de haba con cebolla, o sea, con un pedacito costillado. Oye, ¿pelá y lava o no pelá y lava? No, si uno, oye, por favor. Don Camilo. Papito, no, nosotros pelamos el haba aquí. Don Camilo, le tengo una pregunta, yo quiero saber cómo. Oiga, Casero, ¿a cómo los tomates? ¿A cómo los tomates esta semana? ¿Baja o no baja? Casera, el kilo de tomate fina selección, 1.200 pesos, pero también hay a 1.800 pesos, de la misma calidad, excepto el tamaño. Todo el valle de Azapa. Todo el valle de Azapa. Un homenaje a los agricultores del valle Azapa, que a 2.200 kilómetros hacen patria por nosotros. Oiga, Don Arturo, ¿cómo elijo un tomate rico? ¿Dónde lo podemos...? Mira, primero que nada, yo difiero de la gente que viene a buscar el tomate y lo aprieta creyendo que es piedra. No, no. El tomate tiene que estar dócil, soltecito. Ah, tú es gente. A mí me gusta eso, me gusta tocar a mí. A mí me gusta tocar. A mí me gusta tocar. Oiga, Don Arturo, ¿y dónde se guarda el tomate? ¿Hay que refrigerarlo, dejarlo afuera? Mi amor, mi amor, es como que guardara el celular y no lo usara más. El tomate se come, viene a la vega a comprar y usted también está haciendo patria para que los agricultores sigan sembrando. Compre lo justo y necesario. Si necesita un kilo, reparta, por algo le digo el menú semanal, reparta, voy a hacer 3 días a la semana tomate y tan simple como es. Pero lo dejo afuera y lo guardo en el refri. Es exclusivo, lo que tiene que guardar es el zapallo calabaza, que en este tiempo está barato, lo pica, lo guarda, porque en octubre ya los cuesta el kilo 1.500 pesos. Ese lo puedo congelar. Esta es la recomendación. Don Arturo, pero esos 3 días, Camilo, esos 3 días que compro el tomatito, ¿lo mantengo en el refrigerador o lo mantengo afuera a temperatura ambiente? No afuerita, porque al meterlo al frigideos se congela y tú no comes sabor. Y se pone minoso. Tú comes algo helado, incluso vas a decir, pucha, la cuestión que me metieron en la vega. Oiga, entonces, por ejemplo, un menú, perdón, el menú de la semana, comprar un tomate más fresquito, otro más durito, para que te dure para el viernes. Claro, justamente, usted va haciendo la aleación. Y si no, te hacía una sopita de tomate al final vos, una sopita de tomate calentito y con maicena, rico, ¿no? Con quesito rallado, olvídate. Y así el duro y después, ¿eh? Oye, nosotros estamos aquí por nuestra cuenta, no importa. Oiga, es que nosotros estamos con un chef hoy día en Ampestil, que vamos a hacer justamente un ajiaco, entonces por eso queríamos a todas las amigas darle una idea para que hoy día hicieran con todos esos restitos de carne que le quedaron del asado al fin de semana, en la selección y todo eso, un ajiaco para que no se pierda nada, porque la comida más rica es cuando no se pierde nada en la casa. Oye, aprovechando a Camilo y a Don Arturo, consulta, ¿cuál es la verdura que está como la bebé de esta semana, la verdura más baratita para hacer ensalada, Don Arturo? ¿Cómo es eso, Michael Volcán? ¿La bebé? Como la bebé, la bebé. Tú me entiendes, Camilo. Tú sabes eso. Tú y tú, ¿cuántos me entienden? La que más brillo. Pero la bebé es de la más cara, la que está brillando es la más cara. No, la que va a estar en todas las mesas. La que está de moda. Mira, te voy a hacer un menú suavecito, pero que realmente va a matar. Vamos a comprar una col flor, vamos a cocer dos zanahorias, vamos a comprar unas papitas que le llamamos chancheras chiquititas. Vamos a ver por acá o no, pero movámonos, podemos movernos. Sí, mira, movámonos acá para que la gente empiece a ver. Metamos en el movimiento, metamos en el movimiento. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto cuesta la coliflor, esas papitas y las zanahorias? 800 pesos. ¿Ok? Es. Llévate al lado, Camilo. Está buena, está grande. ¿Qué más? ¿Coliflor? ¿Qué más, Camilo? Es. ¿Cuánto, espérate? 500 pesos. ¿Ah? 500 en la malla, listo, 500 en la malla. 500 en la malla y papitas. Y una zanahoria te sale 300 pesos. 300 pesos, dos zanahorias. Espérate un poquito, vamos para acá. Ya, vamos, vamos. No le escuchamos. Pon el mocófono, pon el mocófono. Mira. ¿Esta costaba? 500. 500. 1.300. Pasa hasta el final. 1.400, 1.500. Para la memoria. Vamos a echar. Pero me estás haciendo una tortilla o una ensalada. Ya, la miratita. 200. Ya, 200. ¿Cuánto cuesta? Pon el micrófono. 1.300. Pon el coleflor. 1.700. 1.700. ¿Dos huevitos? 2.000. ¿Qué? Una ensalada surtida. Ay, qué rica. Con papita, coliflor, zanahorita, huevito y cilantro picado arriba por dos lucas. Qué barato. Por dos lucas. Seis personas. Vergonzoso de barato el manjar. ¡Verdón! ¿Te gustó la bebé? Oye, sí. ¿La bebé? ¿La bebé? ¿La bebé? ¿La bebé? Yo te quiero preguntar algo. Juntamente eso. Quiero preguntarte. Tenemos la geaco. ¿Con qué compensamos? ¿Con qué cosa dulce podemos compensar? ¿Qué podemos hacer de postre? Eso. ¿Qué cositas? Vamos, ya, ya. Ándanos, ya. Oye, y pasas pa' la memoria, don Arturo, ¿eh? Se le olviden las cosas. Se pone serio pa' caminar por la vega, ¿eh? Y suena. Venga, 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 venga. Ya, don Arturo. Póndenos, póndenos, movemos. Póndenos, movemos. La fruta, la fruta, la fruta. Y luego, el gigante al lado. Un tutti frutti merengue. Ah, ajá. Manzanita verde. Manzanita, manzanita. Oye, después tiene que volver la fruta, sí. Claro. Ya, ¿cuánto? Vamos pesando. Cuatro. Vamos a invitar a uno más. Vamos a invitar a uno más. Vamos a invitar a uno más. Compra en vivo y en directo. Uno más. Un kilo de manzana. ¿Un kilo de manzana? ¿Cuánto? ¿Cinco manzana, un kilo? Un kilo de manzana. Como lo sobró un poquito de vino tinto, lo vamos a meter al horno. Ya. Azuquita, le echamos el vinito tinto, manzana asá. ¡Mir! Un manzana. Mira que para el pan. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, qué fresco. Un manzana. Yo dije también esta chirimoya. ¿Qué? Ay. Y la chirimoya, ¿cómo saber cuándo está madura? Con naranjita. Con naranja. Con naranja. Y también se puede apretar. Qué rico. Chirimoya. Qué rico. Oye, ¿esos eran piñones, castañas? ¿Qué había por ahí? Tenemos castañas, tenemos piñones, tenemos kiwi, tenemos papaya, frutilla. Véndelas tú. Lleve los piñones, lleve los piñones, lleve las castañas, lleve las castañas, todas las castañas, fresca las castañas. Lleve la papaya de la serena, la papaya, la serena, la papaya. Hasta que sí encontráis de todo. Hasta que Winnie Chisme. ¿Hasta que qué? Es parte del grupo de macabeos de la beca central, pero un 100% trabajador. Oye, ¿quién es el presidente de los macabeos acá? ¿Es don Arturo usted? Secretario general, secretario general. Listo, seguimos con la... La Yanina le preguntaba a Arturo, ¿cómo sabemos cuándo la tirimoya está buena? ¿Cómo podemos saber que la tirimoya está rica? ¿Cómo? ¿Cómo? Suavecí. ¿Dónde, pero dónde aprieto? Está buena. ¿Aprete? ¿El potito le aprieto? ¿Aprieta las nalgas que hace frío? ¿Dónde, dónde? No, es una vulgaridad. Usted va a hacerle la manito suave. Es como el cachetito, como el cachetito. Tiene que ser miandita como cuando la palta está blandita. Así, don Arturo, que uno la toca y... No, no, la palta tiene que estar al dente. Muy blanda tiene que molerla. La diagasia es disfrutarla, que la boca vaya deshaciendo suavemente la palta. Perfecto. Muy bien. Ya, oye, para, para. Tenemos que responder. Este postre, que es top, que es top... Esto es fino, fino. No, no, si todos somos finos. Hay que atreverse según el billete. Dos mil pesos para cuatro personas, un tutti-frutti. Perfecto. Chirimoya, chirimoya. Chirimoya, chirimoya. Te voy a decir una cosa. Quédate allí con don Arturo en La Vega. Sigue tanteando los precios. A ver qué compra interesante podemos hacer en esta semana. Pero nosotros nos vamos a quedar acá en la cocina con Hernán Pestil. Con Hernán Pestil. ¡Bienvenido! Porque ahora sí, ahora sí. Con esos ingredientes que les dices, con eso, Tremán Pestil de La Vega, es lo que vamos a preparar ahora ya. Y tenemos la receta, la vamos a dar en un rato más, porque la tenemos. Hagámosla en vivo la receta. Sí, hagámosla en vivo inmediatamente, Pancho, ¿sabes qué? Ya me aburriste. Me aburriste. La receta viene inmediatamente. Hernán Pestil nos enseña cómo preparar un rico ajiaco, pero va a ser un rato más. Por eso te digo, Pancho, más rato. No, pero hagámosla ahora en vivo, pues. Mira. Oye, medio, idealmente, kilo de carne asada o posta fresca. Tres cuartos kilos de papas peladas en bastones, como las tenemos aquí, mira. Un kilo y medio de caldo de huesos, dos cebollas grandes de pluma y dos huevos. ¿Qué más? Dice tres cucharadas de aceite, una cuchara de ají de color, dos cucharadas de perejil picado, un ají verde, sal, pimienta, comino, orégano, talento, amor y dedicación para ser un rato. Y Hernán Pestil en la cocina. ¡Un aplauso! Y ahí tenemos la ajiaco. Mucho tiempo que no nos veía, ¿no? Oye, pero, oye, ¿ahora quieres un hombre casado? Mira, mira. ¿Se casó y no nos invitó? No nos invitó. ¡Oh, qué raro! Solo pasara. Acá la gente se casa y no nos invitó. Se casó, vino para acá y fuimos amigos de Facebook. ¿Tú también? Sí, pues. Yo también. Yo dije, ya, ¿con esta tengo lista la invitación al matrimonio? No, incluso así se casó por civil y dijimos, no, bueno, porque es más íntimo, es más chico. Sí, ya tiramos la iglesia. Se casó porque la tengo a andar pidiéndole. Oye, ¿en qué vamos aquí? Mira, ya la carnecita picada del asado, la tengo acá, la puse con la cebollita y el pimentón, los ingredientes de la vega que me llegaron. ¿Qué sufríste primero, la cebolla, el pimentón o la carne? La carne, como ya está previamente cocinada, la puse un poco a calentar y puse la cebolla, hasta que quede doradita y blanda. ¿Cebolla, pimentón primero? Claro. ¿Puedo probarlo? No tiene sal ni nada. No. Ahora, la zanahoria ralladita. Qué rico. Los condimentos. ¿No echaste de menos? Mucho. Ok. Qué bueno, todos juntos. ¿Usted a mí me ha echado de menos? Sí, pues. Orégano. Orégano. Es la comida, en realidad. Un poquito de pimienta. No, si te echamos de rico. Y al final le vamos a poner la sal, para rectificar al final. Ah, porque igual la carne ya viene con la sal del asado. Exactamente. Las papas. ¿Por qué en bastón las papas? Porque sí. ¿Pas en balda? Este es un plato chileno. Yo puedo decir que es un plato chileno. Se conoce como ajiaco y en otras versiones como el valdiviano. El valdiviano, en vez de carne asado, es con charqui. Charqui es la carne de caballo desmenuzada. Yo soy valdiviano, no tenía idea. ¿Y la papa Hernán está previamente cocida? No, cruda. Cruda, cruda. ¿Papá cruda picada en bastoncitos? Y ahora le ponemos el caldo. Pero el caldo, no tienes que dar la receta, el secreto del caldo de huesos. Compré huesos. Ah, ya, ya. ¿Cuál parte del hueso? Huesos que venden muy baratos en el supermercado, en bolsa o en la carnicería. Lo limpié de grasa un poco, el exceso de grasa. Y lo puse en el horno un poco. ¿Pero el hueso, el que tiene la médula adentro? No, no, el hueso que sobra. El mismo hueso que sobra del asado, ¿no? ¿Puedo usar, por ejemplo, el hueso de las costillitas? Puede ser. Del costillado, sí. Y lo puse al horno. ¿A lo pusiste? Sí, a tostarlo un poco. Y eso me da un sabor especial. ¿Y lo adobaste con algo? No, lo quemé nomás. Lo puse en una olla con agua fría y lo cociné media hora. ¿Aceite? Un sabor, no, nada. Tranquilízate. El hueso en el horno. Ya te da sabor. Y tienes un buen plato. ¡Ay, qué rico! Esto es como cuando uno se compra el pollo asado en el supermercado y con el hueso haces el caldo del pollo. La sopa de hueso. Esa es la famosa forma. Oye, mientras se cocina y se prepara, yo con Janine nos vamos a trasladar. Tú te quedas aquí con Hernán, supervisando. Justamente de alimentación vamos a hablar, pero en este caso de una epidemia silenciosa que nos tiene preocupados a nivel mundial. Son las alergias alimentarias y las alergias a la proteína de la leche y es por eso que si usted no sabe que está siendo parte de esto con su hijo, si tiene esta enfermedad, nosotros queremos ayudarle a aclarar ciertas dudas y por eso que está Pedro Barrera con nosotros. Antes de esto, una nota introductoria y volvemos al estudio. No es chiste el tema de las alergias alimentarias. No estoy de acuerdo con la gente que dice que es una moda porque nadie quiere comprar un tarrito de 22 lucas que tuviera tres días de leche. Es absurdo. Ni tampoco estarse fregando la vía y leyendo etiquetas. Entonces, es súper complicado esto porque si no tenéis las lucas, no comes. Es así de simple. Bebés que no duermen, lloran, se retuercen, sufren de dolores estomacales y mamás angustiadas que descubren que sus hijos tienen alergia alimentaria. Una enfermedad silenciosa que por la OMS ya ha sido considerada una pandemia. Mi caso es bien particular porque yo soy alérgica alimentaria múltiple y mi hija de tres años también lo es y mi hija de siete años también lo es. Ninguna de las tres podemos comer ningún derivado que provenga de la proteína de la leche de vaca. Violeta de tres años, aparte es alérgica al huevo, al choclo y a los hoyejos de las alberjas, porotos, cosas y todo lo que sea como alimento, semillas que traiga hoy hoyejos. Mi hija Gabriela es alérgica a la proteína de la vaca y es alérgica a la gelatina vegetal que sustituye cuando no puedes comer proteína de vaca. Susana y sus dos hijas de tres y siete años sufren alergia alimentaria múltiple. Para ella no ha sido fácil vivir con esta enfermedad por, además de los costos que tiene asociada, lo difícil que es encontrar alimentos que ella y sus hijas puedan consumir. Es terrible porque no puedo ir al kiosco a comprar cualquier cosa. De un kiosco me puedo comer dos cosas. Por ejemplo, mi hija mayor que va a la escuela, ella el año pasado iba a un colegio que se llama George Washington, en el cual no respetaron su alergia alimentaria y fue intoxicada tres veces por la tía. Entonces, es súper complicado esto porque si no tenéis las lucas, no comes. Es así de simple. La hija mayor de Susana se intoxicó tres veces en su ex colegio por consumir alimentos que no están dentro de los que puede ingerir. Entre las alergias más comunes están a la proteína de la leche de vaca, al gluten y a la soya, lo que limita bastante lo que pueden comer los niños y sus madres cuando les están dando leche. Esto fue precisamente lo que le pasó a Julia Vial. Cuando Polito tenía un mes, lloraba mucho, 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 mucho. Empezó a tener como llagas en el botito y secreciones medias con un poco de sangre. Entonces lo llevé al pediatra y le hicieron una ecografía y claro, el pediatra me dijo que lo más probable es que fuera una alergia alimentaria. Y además, yo en esa época estaba tomando mucha leche, mucho queso por el tema del calcio y como estaba privilegiando en mi dieta, mucho los lácteos. Entonces, en vez de hacerle un bien a mi hijo, le estaba haciendo un daño pero sin saber. Polo, el hijo menor de Julia, tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Ella, como muchas mamás, pensó que tenía cólicos, por lo que consumía más productos derivados de la leche, que eran precisamente los que le hacían mal a su hijo. Abandoné todo tipo de caseína, de la proteína de la vaca. Es otra guagua, nunca me lloró, sale mejor el potito, las deposiciones, absolutamente todo. Es otra, otra guagua, o sea, impresionante. Ahora, para mí es una lata porque tengo que estar leyendo todo, no puedo comer en cualquier lado. Si me invitan a comer, tengo que como que andar con una vendita, porque no puedo comer de todo. O sea, y la verdad es que uno no se imagina la cantidad de productos que tienen leche. Todo tiene leche o mantequilla o algún derivado de la leche. Entonces, hay que estar como leyendo la etiqueta y es como el atero. Y ya le empecé a meter un, ya no me está dando el abasto, así que le empecé a dar un relleno con una leche que es carísima. Entonces, lo que hay que privilegiar es tratar de dar lo más posible pecho, porque la leche y el tarrito así cuesta 22 lucas y dura como para tres días. Entonces, no es chiste el tema de las alergias alimentarias, no estoy de acuerdo con la gente que dice que es una moda, porque nadie quiere comprar un tarrito de 22 lucas que dura tres días de leche, es absurdo, ni tampoco estarse fregando la vida y leyendo etiquetas. Las licencias médicas en las madres por esta enfermedad han aumentado en un 147% en los últimos años. En Bebé Urbano se dieron cuenta de que para las mamás era una problemática mandar a sus hijos a Salacuna o Jardín Infantil por el miedo a que les dieran algo que les provocara alergia. Por eso venden estas ingeniosas pulseras. Y la idea es que el niño un poco pierde como esto lo traumático de estar preocupado y si es un bebé, obviamente, libera a los padres de la preocupación y si el niño va a algún jardín infantil o en el colegio, ya puede un poco el papá estar tranquilo que tiene su pulsera identificatoria y la persona que está a cargo del niño, el profesor o la tía, ya sabe que el niño no puede comer huevo o no puede comer alguna de las alergias que mencionaba. La verdad es que es un producto nuevo en la tienda, pero todo lo que hemos hecho publicación en nuestras redes sociales vemos como el interés por la gente, hemos mandado pulseras a regiones a lo largo de todo Chile y el tema de las alergias se está haciendo cada vez más fuerte. Antes lo que siempre conocíamos como alergias de primavera, las alergias más tradicionales al polen o cosas del medio ambiente, ahora está muy de moda, lamentablemente, el tema de las alergias alimentarias en los niños. Esta enfermedad va en aumento y muchas mamás no saben que su hijo la padece o que deben consumir para reemplazar los alimentos que les provoquen alergias a sus hijos. Por eso en el estudio, un especialista resolverá todas tus dudas. Así es, y no un especialista cualquiera, sino nuestro tremendo médico pediatra y amigo de la casa, Pedro Valvera, bienvenido, Pedro, lo extrañamos tanto. No hay de queso, no más de papa. Hace un homenaje al señor. Por favor, un besito. ¿Así? ¿Se murió? ¿Supo? No, no sabía. ¿Se murió en el organismo? Ah, sí, lo vi, lo vi. Muy bien. Es que mira, de fe matan a tanta gente y ya no le creo casi a nadie. Claro, que usted viene llegando a México y yo, ¿no? No, voy partiendo. Ah, va partiendo. Sí, voy partiendo. Bueno, estamos escuchando declaraciones de nuestra compañera Julia Vial que ella, entre tantas otras madres, tienen este tremendo problema, esta condición de sus niños que son alérgicos, no solo la proteína de la leche, que es la proteína de la leche de vaca, que es el caso del hijo de la Julia, sino estas alergias alimentarias cruzadas que son como extendidas a muchos alimentos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que presentan los niños generalmente según su experiencia clínica? Mira, con todo el respeto a aquellas personas que tienen realmente alérgica a leche de vaca, pero hay muchas que están sobrediagnosticadas y otras que están subdiagnosticadas y para eso hay todo un protocolo que está dado por el Ministerio de Salud en el cual nosotros enseñamos a los médicos de atención primaria a seguirlo. Pero tal como tú dijiste, primero leche de vaca, la soya, el huevo, el maní, las almendras y pescado, sobre todo las gambas. Entonces, muchas veces yo me he encontrado que le hacen un estudio inmunológico a los chicos de 6 meses, 8 meses y sale alérgico al maní y si nunca han comido maní en su vida, entonces no puede ser alérgico. Entonces, una cosa son los estudios porque esto de repente toma un poquito laboratorio europeo y todo nos manda unos sedes, entonces nos distorsiona un poco la realidad. Pero un niño de 6 meses que está alimentándose a través de la leche materna y la madre consume ese maní, ¿le puede generar a la guagua una reacción alérgica? Se ha estudiado más con las leches de vaca en ese sentido, pero no creo, no creo, pero yo te voy a decir cuál es la norma en este momento porque hay que sujetarse, hay que sujetar los protocolos de acuerdo a la norma, no de acuerdo. En primer lugar, esta afección no tiene forma de validar mediante exámenes, de tal manera que queda un poco al criterio la sintomatología. ¿Como la intuición? Por lo tanto, por lo claro, intuición, porque la madre encuentra que sus chicos lloran, bueno, los niños lloran, nosotros hablamos, lloran mucho cuando lloran más de 3 horas, más de 3 veces a la semana y más de 3 semanas. Y lloran sin sentido, por ejemplo, llorar sin sentido, no tiene fiebre, está, hay algo raro lo otro que vomitan, lo otro que tienen afecciones en la piel, tipo urticaria, en fin, vamos a ir describiendo los síntomas porque se llaman en lene y en grave. Y cuando hacen caquita con sangre, por ejemplo. Es exactamente, por eso, ese es uno de los elementos del diagnóstico, pero con el respeto de la gente que tiene, porque hay páginas que se dedican y yo vi el reportaje de la revista Paula y tengo alguna reserva porque eso, yo no me refiero a reportaje, me refiero a la ciencia validada por los conocimientos y validada por los estudios. Claro. Entonces el reportaje es muy sesgado, entonces asusta un poquito y sé que, bueno, vamos, la mamá está con su bebé y está con leche materna, materna exclusiva. 100%. Y el bebé tiene la sospecha, la sugerencia porque tiene ya sea urticaria o porque tiene una reacción anafiláctica que es una afección grave. Anafiláctica significa que le cuesta respirar e incluso pierde conocimiento. No lo he visto nunca, pero existe. Entonces tú no puedes decir que no lo vaya a tener si no lo has visto nunca, pero existe dentro de la posibilidad. y que tiene deposiciones con sangre y que el médico ha validado que no es un reflujo, que no es un niño llorador, que no es un niño temperamental, que no es un niño... Aquí yo diría la curva de peso. Una curva de peso ascendente habla muy bien en favor de que el niño está bien nutrido, bla, bla, bla. Entonces a ese chiquito con la sospecha del médico pediatra entonces dice, señora vamos a sorprender todo lo que tenga proteína de vaca. Ya. ¿Qué son? Queso, quesillo. Leche, huevo. ¿El huevo también? No, no, no. El huevo es otro tipo. Entonces ahí se ha exagerado un poco porque las mamás están comiendo arroyo, creo que hay una serie de productos, hay que revisar la lista. Se les pasó la mano con la restricción. Las mamás no se... Solamente los productos leches de vaca. Pero llegará un momento en que las mamás también de asustadas, que de hecho es uno de los casos que leíamos en ese reportaje de la revista Paula, las mamás de asustadas viendo que todo lo que comen le produce a los niños reflujo, vómito, urticaria, ellas terminan limitándose a comer solo arroyo y té. Tomar arroyo y arroyo. Claro. ¿Por qué? Mira, es que yo te diría en términos genéricos, yo no me referiría a esos casos específicos que son muy puntuales. Ya te hablaba de la ciencia detrás de todos estos artículos. Las mamás pueden comer verduras, pueden comer pan que no tenga obviamente leche, pueden comer fideos, pueden comer fruta, pueden no, yo creo que hay una restricción exagerada. Por eso te digo, el cuadro es, la orden del ministerio es sospecha, entonces deja de comer dos a cuatro semanas los productos derivados de la leche, se mete la soya de por medio, porque se dice que están cruzadas, pero necesariamente, pongamos la soya, pongamos la soya. entonces al cabo de dos a cuatro semanas la persona, se supone que el niño está, el bebé está bien, entonces posteriormente se le hace una reintroducción y se ve, y se ve, se presentan nuevamente estos cuadros compatibles con la leche, entonces altamente sospecha, y ahí va al gastroenterólogo o va al inmunólogo, el pediatra deja de actuar en esos momentos y el gastroenterólogo, el inmunólogo hace un estudio un poquito más profundo. Antes de pasar a ese punto en el que el pediatra remite la guagua al gastroenterólogo o al inmunólogo, vamos a revisar una preguntita en Twitter porque nuestras amigas, por ejemplo, Yesenia Caldera dice, mi nena de un año tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad que a partir de esa edad la intolerancia disminuye? ¿Cómo saber? Ella habla de intolerancia, definamos intolerancia a la lactosa y alergia a la proteína de la leche. La verdad las cosas, primero la alergia a la leche de vaca es una de las que tiene un buen pronóstico a futuro. Podríamos decir que al cabo de seis meses, un año después que se ha hecho el diagnóstico, el chico se hace más tolerante a la leche de vaca y puede tomar y por lo tanto esto queda como historia y antecedente para los próximos hijos. ¿Está claro? Ahora, se confunde la intolerancia en el sentido de una cosa de alergia en la cual el organismo dice, anda siempre los anticuerpos y andan buscando virus, bacterias y todo esto, ahora hablan de la higiene. Andan buscando y resulta que de repente encuentra leche de vaca y lo ataca como que fuera un enemigo y ese ataque producto de interpretarlo como un enemigo por una condición genética o no, entonces presenta roncha, presenta todos estos síntomas. Eso es lo que se llama alergia. La intolerancia resulta que el chico tiene una intolerancia o los mayores, sobre todo los mayores, tienen una intolerancia a la lactosa. Entonces toman un producto con leche, claro, con lactosa y se hinchan y andan como... Y eso es algo crónico. Claro, esa intolerancia ya permanece y sale en la industria y te saca productos sin lactosa y se acabó y eso no es alergia. Entonces, en el caso de los niños a partir del año podrían ir inhumiendo progresivamente. Se van haciendo estas pruebas, te fijas tú, entonces, ahora cuando empezamos a hacer todas estas pruebas nos van quedando poquitos con la alergia real a la leche vaca. Entonces, ¿el inmunólogo qué hace? El vieja lo escucha a toda la historia y dice, mira, voy a hacer algunas pruebas, le hacen unas pruebas de la piel, voy a hacer algunas pruebas sanguíneas, le hacen algunas pruebas sanguíneas y vamos a dejar entonces en este momento un tipo de leche especial hidrolizada. Que es carísimo, ¿no? No, hay otra que es cara, esa es más o menos cara. Yo no, 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 la saludo los precios, no, no, no sé. No sabe. Pero cuando hay enfermedad en los precios no ocurre, entonces hay que buscar la forma de ayudar a la gente que tiene, afortunadamente la reacción, y esto es bien importante, se habla de, porque no tenemos estadística en Chile, en Europa de 1 a 4%, se habla de 1 a 4%, entonces una, vamos, si vamos a hablar del 1%, entonces hay alguna forma de poderlo ayudar. Si vamos a hablar del 99%, porque veamos el vaso lleno, el 99% los niños no van a tener problemas, señora, así que no se pase rollos, rollos, con cualquier llanto, con cualquier esto. El pediatra la va a manejar en forma inicial, pero posteriormente va a ser el gastroenterólogo o el inmunólogo quien va a dar la extensión de la licencia, porque aquí hay otro factor en la cual no hacen hasta el año, pensando en que podría tener un choque anafiláctico que yo personalmente en mis pocos años y en muchos años que yo no lo he visto nunca y no he sabido. Igual que ni eso es por consumir remedios de repente, o sea, quiero decir, por consumir alimentos que están absolutamente prohibidos en reiteradas ocasiones. Y tiene realmente una alergia a la leche vaca que el caso es poco, entonces en este caso poco y el porcentaje de choque anafiláctico a gravedad es muy poco, entonces no nos pasemos, bueno, con el respeto de la gente que lo tiene. Ahora, vamos y empieza a los seis meses y la madre le introduce o antes le introduce una leche maternizada, que es leche de vaca, vaca fina será, pero es maternizada, ¿ah? ¿de acuerdo? Leche de vaca nuevamente, entonces va, y en esos momentos el niño empieza a presentar esta sintomatología y toda esta cosa, entonces viene este segundo grupo, este segundo grupo entonces el pediatra dice, ¿sabe señor? le vamos a dejar una leche hidrolizada y vamos a probar cuatro semanas y al cabo de cuatro semanas vamos a reintroducir la leche y si no le pasa nada, no pasa nada. Entonces aquí es donde viene la leche cara, la vamos a mandar al inmunólogo o al gastroinmunólogo generalmente, que hay poquito en el país, hay poquito en la región, y ahí se... Y el inmunólogo le dice, ah, parece, tenemos dos posibilidades, la fecha, la leche hidrolizada, pero no anduvo bien porque ya lo mandamos a raíz de que no hayan dado y viene la leche con aminoáceo que va a agarrarse con el precio. Oiga doctor, vamos a seguir con eso, pero vamos a un tweet que tenemos, no sé si me permite, por favor, pase usted, después de usted. Y dice lo siguiente, nuestra amiga Danita Salazar nos comenta, dice, el hijo de una amiga es alérgico a la proteína de la leche, nuevo, al huevo, quiero decir, yo se impite, gluten y pescado, ¿qué se le puede dar? ¿Cómo puede alimentarse? En el fondo es tremendamente complicado el tema de la alimentación en la madre y en el hijo. Sí, es verdad, pero mira, es verdad que las alergias empiezan a un producto después a otro producto, yo diría la leche de vaca con la soya, cuando un chico es alérgico a la leche de vaca, un 30%, o sea, de 3 de cada 10 es también alérgico a la leche de soya, eso es lo que yo conozco, pero un bebé cuando hablamos de leche de vaca que hasta el año, dos años va a estar alérgico a la leche, no ha comido maní, si los niños no comen frutos secos hasta los 4 años, ¿de acuerdo? No comen almendra, el huevito nosotros empezamos con la, yo fíjate que la alergia al huevo que tiene dos partes, la clara y la yema, nosotros hacemos vacunación a los niños de 4 años masiva y esta vacuna de repente o la del sarampión se coloca, es hecha en base a huevo y nunca he visto una reacción anafiláctica, entonces hay mucho de, mucho de, no mito, sino que de sospecha, la medicina dice, porque si tú me dices, me va a dar un infarto mañana, no te puedo decir que no, pues lo más probable es que no, entonces de estadística y eso es lo que nosotros ocupamos en la estadística, por lo tanto, encuentro raro que un chiquito de la edad que tiene que sea alérgico a la gamba, no sé si ya ha comido marisco, que sea alérgico al maní, cuando no tiene que comer maní, entonces si le buscamos, hay que ver entonces qué es lo que le estamos introduciendo a los niños si estamos haciendo la lactación a la edad que corresponde, en el orden que corresponde y por supuesto seguir las indicaciones del pediatra y del profesional correspondiente, muchísimas gracias doctor Pedro Correa, un aplauso, recordemos vacunarnos contra la influencia hasta el 30 de junio, sí, quiero basar mi aviso económico, aviso económico uno, porque uno nomás, ya uno, muy bien, no, el 30 de junio termina el plazo para la vacunación de la influenza y la influenza está en el aeropuerto esperando el visto bueno del virus incisial y otros virus que andan dando vueltas, una vez que estos se vayan, va a pasar por aduana y va a llegar acá en dos a cuatro semanas y nos va a contagiar, ¿tú te vacunaste? yo me vacuné, muy bien, tú te vacunaste, no, pero tengo hasta el 30, tienes hasta el 30, pero cuidado, entre que te vacuno, te vacuno, y formas anticuerpos son dos semanas, así que no esperes el último día, hasta el 30 de junio entonces todos a vacunarse contra la influencia porque es la mejor forma de prevenir, ya lo sabe Janine, gracias doctor, muchas gracias doctor, y ¿saben qué? vamos a ir en otro tema, en otro tema totalmente diferente, pero sí también en la preocupación de nuestros hijos de una situación vivida por Josefina Montané que al parecer está en un lugar público junto a su hija y de repente su hija hizo un poco más ruido de lo normal y una señora la trató de maleducada y derrota, véanlo en la siguiente nota y a la vuelta comentó. Joséfina Montané decidió descargarse por redes sociales de una desagradable situación que vivió en un local esta semana donde una señora trató nada menos que derrota a su hija Colomba, así lo relató la actriz en su cuenta de Instagram. Ayer una señora trató a mi hija y a sus amigas derrotas maleducadas y malcriadas. Estábamos en un local y mi Colomba había invitado a una amiga, en ese lugar se encontró con dos amigas más, y como son niñas se pusieron a jugar emocionadas de toparse con sus compañeras. Esta señora encontró que las niñitas hacían demasiado ruido y por eso les dijo rotas maleducadas. Lapín Montané por supuesto que reaccionó defendiendo a las niñas, pero el mal rato no se lo quitó nadie. Incluso hubo una pregunta que le quedó dando vueltas a Josefina que le hizo su hija sobre este tema. Colomba con su amiga quedaron un poco para adentro porque yo defendía a las niñitas y me preguntaron ¿qué significa rota? No supe qué contestar. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo explicarle a tu hija qué significa que te traten de rota? No está muy bien visto andar roteando a la gente y sobre todo a niños que ni conocen el concepto. Por eso mismo tomamos la pregunta de Josefina ¿qué le habrían respondido ustedes a sus hijos? Podría haberle dicho no sé haberle conversado haberle dicho otra cosa pero rota yo creo que más roto el que rotea al otro o sea definitivamente en cualquier circunstancia pero en otra primero no trata un niño de roto o sea encuentro que es lo más mal educado que hay porque en definitiva uno es adulta ¿me cachai? de tratar un niñito chico de roto no se rotea en la vía la historia de Josefina nos hace recordar un capítulo del programa ¿y tú qué harías? de TVN en el que justamente dos niños juegan en un café y se observan las reacciones de los clientes muchos se indignaban y otros los dejaban ser pero si tus hijas recibieran ofensas como rotas mal educadas y mal criadas ¿tú qué harías? pucha pésimo ¿cómo me va a gustar que una hija mía la roten? ahora pucha yo soy súper cuidadosa cuando estoy con mis hijas tratar que no molesten al vecino ¿cachai? si estoy en un restaurante y claro yo tengo cabra chica que le gusta jugar que le gusta sacar los juguetes el autito el perrito que se yo si yo veo que la señora al lado está mirando con cara fea le digo a mi hija sabiendo que no está haciendo nada malo pero Sara ven tú un poquito más para acá como para demostrarle a la señora que yo me estoy preocupando si no está invadiendo el espacio privado de ella si no la está molestando un niño es inquieto ¿cachai? basta con tener un poquito de sentido común para saber que claro los puedes ir educando pero no sé al niño le da la pataleta son chicos le pasan cualquier cosa uno tiene que empatizar con esa otra mujer con esa otra mamá ¿tú reaccionarías igual que Pim Montané y defenderías a tus hijos frente a todos? ¿qué crees que harías si a tus hijos los tratan de rotos? hay que ir este es un tema súper complicado y difícil porque para los que tienen y los que no tienen hijos en el fondo uno también se siente como identificado con el tema de la Josefina Montané que traten de rota más encima creo que no es la manera y creo que por otro lado es un tema de discusión bien interesante se han hecho hasta obras de teatro con respecto a este tema de cuáles son los límites entre mi tranquilidad en un restaurante porque estamos hablando de un lugar público mi tranquilidad y mi intimidad porque uno quiere realmente ir a comer con respecto al tuyo y también la libertad de los niños de expresarse porque son niños yo creo que todos coincidimos en que la forma no es la correcta para nada de hecho hay un dicho que a mí me encanta lo que dice Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan ya esto de andar roteando es bien feo y es bien derroto lo podríamos hacer en el memo pero tratando de y obvio no justificando la forma pero tratando de ponerme un poco en los zapatos de esta señora que reta a esta niña todos sabemos que los niños son buenos para jugar hablan tal vez más fuerte pero hay muchas personas que a veces cuando le llaman la atención a los niños cierto no es la forma insisto quieren en realidad llamarle la atención a los padres de decir oye preocúpate que tu hijo lo esté invadiendo mi espacio por eso digo no es la forma ¿por qué no le fue a decir a Josefina en este caso? yo creo que uno no tiene derecho de ir donde el niño a retar a un niño que no es tuyo estamos de acuerdo en eso uno que va por último ir donde el papá y decirle oye podrías tener un poco más de cuidado con tu hijo que me está lanzando el pan claro es que no sabemos tampoco que estaba haciendo la niña yo vengo a la otra realidad la Pink Montaner dice que estaba jugando y seguramente emocionada seguramente gritando con las otras niñitas se encontró con unas amigas ahí entonces ahí se emocionó pero claro cuando uno no tiene hijos probablemente tiene menos tolerancia al escándalo de los niños ajenos sobre todo si son dos cuatro aparentemente eran cuatro niñitas imagínate cuatro niñitas gritando saltando y de repente uno ya pasa un ratito un minuto varios minutos y si ves que la otra persona no hace nada porque ellos tienen más tolerancia porque la mamá aguanta que su hijo llore grite porque los hijos son como tú sabes como que sí pues dicen por ahí que son como va a sonar feo pero son como los peos porque uno se aguanta los de uno pero no los peos pero no los peos es fea la expresión pero es de roto también en el fondo uno se aguanta los de uno porque uno los quiere y uno les tiene paciencia lo tuviste pero falta que porque a mí también me pasa o sea quizás yo si quiero ir a una cita romántica me voy a otro tipo de restaurante de repente a otra hora y estoy piola con mi pareja conversando otro tipo de temas pero hay restaurantes que son familiares y uno tiene que entenderlo así a ver ahí me pasa cuando voy a almorzar con mi sobrino son dos mellizos tres años un restaurante familiar sin duda pero igual a los niños de tres años no los pudiste en el sentado entonces ellos igual se paran empiezan a jugar que la maite le grita al Vicente que el Vicente le grita a la maite pero la diferencia está en que siempre hay uno de nosotros uno de los adultos que está ahí al lado así como ya vengan quieren jugar no los podemos amarrar a la silla pero jueguen acá córranse a este lado no donde está la gente almorzando entonces ahí me da la impresión de que la gente está almorzando y tiene la conciencia de decir pucha quieren calmar a los niños pero tampoco les pueden amordazar y ahí es la diferencia cuando ve un adulto que está atento de no digo que este no sea el caso de Josefina Montané pero quiero ponerme los zapatos de esta señora yo tengo la sensación que a la señora le molestaban los ruidos decía es que yo quiero comer tranquila me estoy atorando me estoy atragantando y me molesta quizás fue lo que hizo fue la manera como lo dijo y a quien se lo dijo sin duda la forma debería haberse dirigido a Josefina le dice a los adultos estoy un poco estresadita con el ruido no puedes evitarlo porque los niños son niños y no los puedes tener amarrados como dices tú pero a mi me pasa también cuando estoy en un lugar público y la guagua porque mi hijo grande se porta super bien es como un adulto pero el chico a veces llora porque es una guagua sabes que yo me siento incómoda yo siento las miradas de reprobación como diciendo tu guagua está llorando ¿cachai? es bien complicado que jevi esa cuestión cuando de verdad te sientes incómodo con las miradas del resto pero bueno toda verdad tiene dos historias estamos a la espera de la otra parte exacto así es vamos a seguir revisando este y otros temas porque ¿quién no ha tenido que pedir una licencia médica en estos últimos tiempos? ¿cómo están las cosas? ponte tú qué buen tema podríamos pedir como estamos todos estresados viviendo al límite del tiempo viviendo con angustias no nos alcanza las lucas para vivir todo esto lo vamos a comentar luego de una pausa comercial porque las licencias han aumentado de una forma dramática ya venimos los trastornos mentales lideran el ranking de licencias médicas en Chile un dato preocupante si además se considera que 81 de 100 cotizantes de ISAPRES y FONASA desarrollaron estos problemas psicológicos por causas no laborales 4.744.857 licencias médicas por causas no laborales se tramitaron en el sector público y privado el año pasado 12 días de reposo tuvieron en promedio los afectados Leonor es una de las personas que se vio sobrepasada por el estrés laboral y en el último momento desistió de pedir licencia médica por miedo a que se la rechazara yo estudio y trabajo entonces ya cuando está cuando yo estuve con los últimos exámenes cuando tengo las pruebas y tengo también no sé que responder al 100 en el trabajo y al 100 en los estudios es obvio que si ya llega un minuto en donde me colapsé en donde dije que ya no podía más y empiezo con dolores o con náuseas no sé dolores de cabeza y en algún minuto pensé en pedir una licencia médica pero la idea siempre está cuando uno se siente muy presionada a los trastornos mentales le siguen las enfermedades osteomusculares con un 16,7% y las respiratorias con un 12,1% pero atentos las licencias médicas por enfermedades psiquiátricas son las más rechazadas como parece que varias gente acá en Chile está depresiva eso hace que para la ISAPRE sea muy caro esto porque mucha gente diagnostica con eso y por eso la están rechazando ahora no estoy para nada de acuerdo si la ISAPRE nos chupan toda la plata yo creo que está mal que rechacen licencias médicas por estrés porque si una persona se siente afligida por algo o deprimida o siente un malestar por un tema X es por algo o sea yo creo que nadie está inventando llama la atención que el 70% de las licencias médicas por trastornos mentales fueran extendidas a mujeres ¿qué está pasando con la población femenina? ¿estamos más estresadas? lo que pasa es que yo creo que las mujeres son más sensibles nos tomamos todas las cosas más personal o más a pecho o nos puede pasar un problema en algún lugar y eso nos afecta más yo creo que tiene que ver igual por toda la carga que las mujeres se llevan en la casa o sea la mujer igual puede decirme lo que le pasa por dentro la empresa guarda las cosas pero aún así la mujer se lleva el peso del hombre de la casa de los niños de todo las cifras hablan por sí solas el 18,8% de las licencias fueron cuestionadas en 2015 pero los seguros de salud privados rechazaron el 38,1% de estas las causas aún se investigan y tú ¿crees que se están negando más licencias médicas que antes? Hicimos un agradecimiento gigante a Hola Chile por esta nota que es una nota de gran interés porque se habla de un 17% de chilenos con depresión diagnosticados porque no sabemos la cantidad de gente que sin saberlo o que no tiene plata los recursos para poder hacerse un tratamiento poder ser detectado con depresión es un tema bastante complicado y bastante particular por ejemplo de aquí podríamos todos quizás en algún momento decir que necesitamos un descanso digamos dejar un rato el trabajo de lado y dedicarse a lo que realmente uno necesita pero en el fondo la vida diaria es tan rápida y tan efectivamente tan vertiginosa que todos estamos dentro de una situación de latencia estamos constantemente sintiéndonos que estamos estresados pero finalmente no podemos detenernos hay como un estrés que seguramente lo sufrimos la inmensa mayoría que es como un estrés del trabajo y un estrés que te produce la vida los niños la familia el colegio el taco el smock el ni se que el vivir sí es como un estrés que uno debería se supone que uno se prepara para cargar con esta mochila de que la vida es complicada de que tengo que estudiar porque tengo que trabajar porque si el trabajo y la plata que gano con el trabajo es el que va a pagar mis cuentas para vivir una bicicleta claro es como una bicicleta pero cuando entonces es como un estrés normal es como un estrés con el que hay que cargar que para el empleador también para el empleador es como que bueno obvio que si el trabajo por el que te pago por el que te remunero a veces muy mal pero que te pago por tu trabajo te estresa bueno no te puedo además dar licencia y permitirme que no vengas a trabajar porque estás cansado ahí me parece que el concepto está mal entendido y justamente tiene que ver hablamos de que ahora hay un aumento del estrés y la depresión en la población femenina y por qué tenemos que sacarnos de la cabeza es que en que el estrés o la depresión solamente se origina por las actividades que tú tienes en el trabajo efectivamente en el trabajo uno está sometido a rendir a hacerlo bien la presión del jefe que se yo pero el estrés cuando se vuelve peligroso es cuando esa presión se te mezcla con la presión familiar tú no puedes pedir licencia de tu familia con la presión de las amistades con la depresión con problemas personales y por eso también como las mujeres están siendo mucho más exigidas últimamente es que ellas aumentan esta dosis de licencia de estrés y depresión perfecto vamos a seguir con este tema un tema que nos estresa que nos pone nerviosos y que nos pone alerta también tenemos otro dato porque es un dato que también nos estresa nuevamente cuando el pelo de repente está con frizz tenemos un chapu espectacular paralizárselo vamos a una foto comercial y regresamos mujeres primero estamos bien nerviosos bueno básicamente cómo determinar si uno está estresado o no la vida que va va en un ritmo tan rápido que uno como que no se puede bajar de la micro finalmente tenemos un tweet mande sus comentarios con el hashtag la mejor semana en MP y el tweet dice lo siguiente si aumenta el estrés y depres se debiera averiguar el por qué para solucionar es como tema país dice nuestra amiga nuestra amiga Lisbeth yo creo que el por qué está medianamente claro el por qué es súper individual tú tienes un motivo de estrés Janine Leal Antonella la amiga en su casa yo tengo mi propio motivo de estrés el por qué me parece que es más personal el solucionarlo es el tema y lo insisto lo hemos conversado acá el sistema de salud de este país no está determinado ni está actualizado porque es una enfermedad medianamente nueva a las mentales para solucionar estos temas de salud mental no existe un psiquiatra ha tenido dos meses más en la salud pública y la vida misma la máquina tú vas te levantas vas a trabajar eres efectivo haces bien tu pega tratas de hacer lo más rápido posible te trasladas en un transporte público que no funciona muy bien estás cansado duermes mal es una suma de cosas llega el fin de mes te pagan la plata pagan la plata de tu trabajo y vas y con esa misma pagas deuda y queda lo mismo queda ahí en cero la calidad de vida es súper mala y es penca o sea lo ideal sería irnos todos a vivir desde donde tú vienes a una playa a una isla desierta pescas tu pescado viviendo con lo mínimo y ser feliz sin rendirle cuentas a nadie ese es como el ambiente y es cierto que podría ser como un tema país y que lo solucione otro pero cuando nos hacemos cargo de nuestras por ejemplo toma decisiones equivocadas te metes con la persona que no te hace feliz la persona que te maltrata la persona que te yo que sé te humilla las malas decisiones que uno toma y que también te producen estrés y que también te producen una carga emocional que te debilita y de la que tú no tienes herramientas o no construiste o no te desarrollaron herramientas que te permitieran desde lo personal y desde el carácter manejar esas situaciones porque hay muchas formas de enfrentar los problemas a todos a todos nos dejan las parejas todos tenemos problemas en matrimonio deuda a todos se nos mueren los familiares hay gente que se va hay gente que le llega todo junto hay gente que le pasa todo en el mismo momento y de verdad que no puedes salir de esa situación no tienes como enfrentar tantos dolores pero se supone que y esa de repente pega de la familia desarrollar o ayudarte a desarrollar esas capacidades o esas habilidades blancas o esa inteligencia emocional para enfrentar los problemas si es que al final esa es la vida estamos llenos de problemas como los enfrentas es la diferencia licencia me dedica eso estamos hablando el día de hoy la mejor semana en mp tenemos un tweet el tweet dice así claudio dice como recuperar estrés depresión si se te enjuicia si te enjuicia el empleador y Sampres te rechaza la licencia y la apelación del compín demora justamente es muy cierto lo que tú dices es muy cierto porque tiene que ver con una solución más de fondo pero en la situación estamos en esta somos somos un país y un mundo absolutamente exitista donde todos tenemos que hacerlo bien y lo tenemos que hacer para ayer entonces en ese contexto obviamente nos estresamos mira no solo el entorno nos estresa nos estresamos nosotros solos también ahora Anto ese tweet que pone la amiga es un temazo que está planteando sobre la mesa porque estamos hablando de enfermedades de salud mental cierto depresión estrés que son silenciosas que yo puedo estar súper depresivo súper estresado y ustedes probablemente no lo van a saber lo vimos acá en carne propia Janine el jueves estábamos con Carla Valero y el viernes estaba detenida cierto con un cuadro depresivo y no nos dimos cuenta porque la depresión es una enfermedad súper silenciosa entonces cuando tú te sientes mal porque no sabes cómo explicarle al resto que tienes depresión que no tienes ánimo para levantarte que prácticamente te quieres morir y más encima las disapres te están rechazando la licencia y te la rechazan en el fondo ¿por qué? porque no te creen entonces la persona que está con esa depresión dice bueno estoy yo loca en el fondo nadie me cree no tengo cómo demostrarle al mundo que de verdad me siento mal me rechazan la licencia no me la pagan no tengo plata a fin de mes voy al compín el compín me tramita un montón y lo sé te tramitan pero siglos a mi mamá le rechazaron ocho licencias por depresión y no tenís plata a fin de mes entonces ahí finalmente todo como que va jugando en tu contra ¿por qué se la rechazaron a tu mamá en esas oportunidades? bueno es que ya licencia psiquiátrica mi mamá ya lleva casi un año y medio con depresión y en las últimas le dijeron que había que evaluarla nuevamente siendo que ella tiene el psiquiatra y está con el neurólogo también en el caso de tu mamá comenzaron por ejemplo primero con el tratamiento y después con la licencia o al tiro atacan todo de una vez le entregan le hacen el diagnóstico le hacen el tratamiento pero le dan la licencia para que logre recuperarse en casa no nos responda vamos a hacer una pausa comercial cortita y a la vuelta comentamos este caso lo que viene a tener ya volvemos la receta y la l la receta y la l la receta Llegó la campana y el fin de semana se deja ver Nacido de traje, locuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita, una mordidita, una mordidita Es tu boquita Me fascina cuando mueves, cuando subes, cuando bajas Cuando conmigo me encajas, ay es que esa pobre caja sigue No importa, dime la vida, porque no importa Una mordidita quiero yo, de tu boquita Mi amor, una mordidita, de tu boquita Una mordidita quiero yo, de tu boquita Mi amor, una mordidita, de tu boquita Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, de tu boquita Hoy quiero que perdamos el control Tindemos el cuerpo de su poco Una botella y pa' fuera el temor Pensamos la bruma pero terminamos bebé cuando salga el sol Somos mujeres una siesta, una mordidita, una fiesta Solo si esta dispuesta Un besito que me cuesta Con pasión manifiesta Hagamos una puesta Ese es un tema familiar de como tenis que ir Tu vuelves con la pregunta Tu hiciste una pregunta, no? Te acordais? Si, pero ya va que Christian? Ok 5, 4, 3, 2, 1, 2 Aquí estamos de vuelta Mujeres primero conversando acerca del incremento A un 17% de la entrega de licencias médicas Producto de los cuadros de depresión Que claramente estamos viviendo Como país Muchos que incluso están subdiagnosticados Mucha gente que tiene depresión Depresión aguda, depresión endógena Michael, entiendo que es el cuadro que presenta tu mamá Y que de repente hay personas que no tienen Cómo acudir al sistema de salud Para que en efecto sean diagnosticadas Y tratadas a tiempo Te dejé una pregunta planteada antes de irnos a la pausa comercial Que tenía que ver con En el caso de tu mamá Porque sabemos que además es una enfermedad familiar No solo afecta a la persona que la sufre y que la padece Sino al entorno que un poco tiene que hacerse cargo En el caso de tu mamá Que le fueron rechazadas 8 licencias médicas Esto partió, o sea parte el tratamiento y la licencia una vez que le hacen el diagnóstico de depresión O se va avanzando por etapas Lo que pasa es que yo por eso siempre lo digo La depresión es una enfermedad súper silenciosa Cuesta identificarla al principio En el caso de mi mamá que es depresión endógena Además ¿Qué significa depresión endógena? Depresión endógena en palabras simples No son los factores externos lo que te llevan a esa depresión Es un proceso químico Desequilibrio No es un tema particular Claro, ciertas cosas particulares la gatillan Pero no es necesariamente por el trabajo o por problemas familiares Y en el caso de mi mamá, claro, fue como muchas amigas en la casa a lo mejor Que es una vibración que está muy silenciosa Y ya cuando te das cuenta Ya está ahí en un punto muy alto Que es cuando se manifiesta Cuando se manifiesta, cuando ya la persona no se puede levantar Cuando ya la persona, lo que dice el Anto Solamente llora, no quiere ver a nadie Quiere estar con la luz apagada Quiere estar solamente en su pieza Entonces, claro, en el caso de mi mamá fue en ese momento Cuando ya te das cuenta Y partió de la mano El tema de la licencia y del tratamiento médico Pero un tratamiento que tampoco es fácil Porque si bien, y hay mucha gente Y a mí por las redes sociales siempre me dicen cuando hablo de este tema Oye, si la salud pública sí está para la depresión Compadre, sí está, pero para dos meses más Está para pedir una hora a un psiquiatra que te atienda en dos meses más Y la depresión en muchos casos, sobre todo cuando es muy elevada Tiene que ver con No solamente es un psiquiatra el que te tiene que atender Es un psiquiatra y un neurólogo Y la salud pública, perdónenme, me pueden trolear Pero para poder coordinar una hora de un psiquiatra con un neurólogo Compadre, si yo hubiera esperado la salud pública Mi mamá se podría haber dado un tiro Porque el tiempo es demasiado Y porque las pastillas que te da el psiquiatra Las tiene que controlar también un neurólogo Porque hay procesos de la cabeza A mi mamá, por ejemplo, ciertas pastillas Le subían la presión de la cabeza Entonces estuvo a punto de que le diera un tema cerebral Por las pastillas de la depresión Entonces la salud pública no está hecha para eso Porque no hay tiempos, no se coordinan Va uno con un carril y el otro por otro No hay un seguimiento como para que el tratamiento sea excelente Digamos, que esté absolutamente coordinado Con todos los especialistas Y que sea multidisciplinario En el caso de la depresión endógena ¿Eso es un cuadro que es crónico? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se reconoce una depresión endógena? El tema técnico de cómo lo reconocen No lo manejo muy bien Pero sí, o sea, por eso te digo Es un tratamiento entre neurólogo y psiquiatra Y claro, es una enfermedad crónica Una enfermedad con la que tú tienes que aprender a vivir toda la vida Y no solamente aprender a tratar tú Con medicamentos todos los días Que son medicamentos para nada baratos Son medicamentos bastante caros Porque son medicamentos más especiales El remedio que a ti te hace bien Probablemente a tu amiga no le haga bien Por lo que les decía Porque hay otros factores Porque es un desequilibrio particular de cada quien De cada quien Y hay efectos secundarios que a ti te afecten Y que a otra persona no la van a afectar Es una enfermedad con la que cargas toda la vida Y lo que yo siempre he dicho acá Que la familia también carga toda la vida Eso te quería preguntar ¿Cómo se vive? Porque se enferma una persona de la familia Se enferma toda la familia, digamos Tú hablas con conocimiento de causa Y ahora entiendo Porque cada vez que hablamos de estos temas Por diferentes noticias que hemos tratado Lo dices con tanto énfasis Con tanta energía Porque es algo que te está tocando vivir Que lo padece Y claramente, claro No solo lo padece tu madre Sino que toda la familia ¿Cómo se aprende a vivir con eso? ¿Cómo se levanta día a día, digamos Una familia que está viviendo? ¡Ahí estamos! ¡Estamos bien nerviosos! ¡Oh, qué rabia! Estamos bien nerviosos Bueno, básicamente ¿Cómo determinar si uno está estresado o no? O la vida que va Va en un ritmo tan rápido Y que uno como que no se puede bajar de la micro Meteremos un tuit Mande sus comentarios con el hashtag La mejor semana en MP Y el tuit dice lo siguiente Si aumenta el estrés y depre Se debiera averiguar el porqué Para solucionar Es como tema país Dice nuestra amiga Nuestra amiga Lisbeth Es que yo creo que el porqué Está medianamente claro El porqué es súper individual Tú tienes un motivo de estrés Janine Leal Antonella la amiga en su casa Yo tengo mi propio motivo de estrés El porqué me parece que es más personal El solucionarlo es el tema Y lo insisto Lo hemos conversado acá El sistema de salud de este país No está determinado Ni está actualizado Porque es una enfermedad medianamente Nueva a las mentales ¿Cierto? Para solucionar estos temas De salud mental No existe Es que es la vida Esa misma la máquina Tú vas Te levantas Vas a trabajar Eres efectivo Haces bien tu pega Tratas de hacer lo más rápido posible Te trasladas en un transporte público Que no funciona muy bien Estás cansado Duermes mal Es una suma de cosas Llega el fin de mes Te pagan la plata Pagan la plata de tu trabajo Y vas Y con esa misma Pagas deuda Y queda lo mismo Queda ahí en cero La calidad de vida Es súper mala Y es penca O sea Lo ideal sería irnos Todos a vivir Donde tú vienes A una playa A una isla desierta Pescas tu pescado Viviendo Y es tu almuerzo Viviendo con lo mínimo Y ser feliz Sin rendirle cuentas a nadie Ese es como el ambiente Y es cierto Que podría ser como Un tema país Y que lo solucione otro Pero cuando nos hacemos cargo De nuestras Por ejemplo Toma decisiones equivocadas Te metes con la persona Que no te hace feliz La persona que te maltrata La persona que te Yo qué sé Te humilla Las malas decisiones Que uno toma Y que también te producen estrés Y que también te producen Una carga emocional Que te debilita Y de la que tú No tienes herramientas O no construiste O no te desarrollaron Herramientas Que te permitieran Desde lo personal Y desde el carácter Manejar esas situaciones Porque hay muchas formas De enfrentar los problemas A todos A todos nos dejan las parejas Todos tenemos problemas Deuda Deuda A todos se nos mueren Los familiares Hay gente que se va Hay gente que le llega Todo junto Sí pues Hay gente que le pasa Todo en el mismo momento Y de verdad Que no puedes salir De esa situación No tienes como Enfrentar tantos dolores Pero se supone Y esa de repente Es pega de la familia Desarrollar O ayudarte A desarrollar Esas capacidades O esas habilidades Blancas O esa inteligencia Emocional Para enfrentar Los problemas Si es que al final Esa es la vida Estamos llenos de problemas ¿Cómo los enfrentas Es la diferencia? Licencia me dedica Eso estamos hablando El día de hoy La mejor semana en MP Tenemos un tuit El tuit dice así Claudio dice ¿Cómo recuperar Estrés, depresión Si se te enjuicia Si te enjuicia El empleador Y Zapres Te rechaza la licencia Y la apelación Del compín demora Justamente Es muy cierto Lo que tú dices Es muy cierto Porque tiene que ver Con una solución Más de fondo Pero en la situación Estamos en esta Somos un país Y un mundo Que absolutamente Exitista Donde todos tenemos Que hacerlo bien Y lo tenemos que hacer Para ayer Entonces en ese contexto Obviamente nos estresamos Mira, no solo el entorno Nos estresa Nos estresamos nosotros Solos también Ahora Anto Ese tuit que pone la amiga Es un temazo Que está planteando Sobre la mesa Porque estamos hablando De enfermedades De salud mental Cierto Depresión, estrés Que son silenciosas Que yo puedo estar Súper depresivo Súper estresado Y ustedes probablemente No lo van a saber Lo vimos acá En Carne propia Janine El jueves estábamos Con Carla Valero Y el viernes Estaba detenida Cierto Con un cuadro depresivo Y no nos dimos cuenta Porque la depresión Es una enfermedad Súper silenciosa Entonces cuando tú Te sientes mal Porque no sabes Cómo explicarle al resto Que tienes depresión Que no tienes ánimo Para levantarte Que prácticamente Te quieres morir Y más encima Las disapres Te están rechazando La licencia Y te la rechazan En el fondo ¿Por qué? Porque no te creen Entonces la persona Que está con esa depresión Dice Bueno Estoy yo loca En el fondo Nadie me cree No tengo cómo Demostrarle al mundo Que de verdad Me siento mal Me rechazan la licencia No me la pagan No tengo plata A fin de mes Voy al compín El compín Me tramita Un montón Y lo sé Te tramitan Pero siglos A mi mamá Le rechazaron 8 licencias Por depresión Y no tenés plata A fin de mes Entonces ahí Finalmente todo Como que va jugando En tu contra ¿Por qué se la rechazaron A tu mamá En esas oportunidades? Bueno Es que ya Licencia psiquiátrica Mi mamá ya lleva Casi un año y medio Con depresión Y en las últimas Le dijeron Que había que Evaluarla nuevamente Siendo que ella tiene El psiquiatra Y está con el neurólogo También En el caso De tu mamá Comenzaron Por ejemplo Primero con el tratamiento Y después con la licencia O al tiro Atacan todo de una vez Le entregan Le hacen el diagnóstico Le hacen el tratamiento Pero le dan la licencia Para que logre Recuperarse en casa No nos responde Vamos a hacer una pausa Comercial cortita Y a la vuelta Comentamos este caso Que es bien o menos Ya volvemos La remake La remakela Subo la campana Y el fin de semana Se deja ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz no! ¡Suscríbete! ¡Haz no! ¡Gracias! 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 Aquí estamos de vuelta, Mujeres Primero, conversando acerca del incremento a un 17% de la entrega de licencias médicas, producto de los cuadros de depresión que claramente estamos viviendo como país, muchos que incluso están subdiagnosticados. Mucha gente que tiene depresión, depresión aguda, depresión endógena, Michael, entiendo que es el cuadro que presenta tu mamá, y que de repente hay personas que no tienen cómo acudir al sistema de salud para que en efecto sean diagnosticadas y tratadas a tiempo. Te dejé una pregunta planteada antes de irnos a la pausa comercial, que tenía que ver con, en el caso de tu mamá, porque sabemos que además es una enfermedad familiar, no solo afecta a la persona que la sufre y que la padece, sino al entorno que un poco tiene que hacerse cargo. En el caso de tu mamá, que le fueron rechazadas ocho licencias médicas, ¿esto parte el tratamiento y la licencia una vez que le hacen el diagnóstico de depresión o se va avanzando por etapas? Lo que pasa es que yo por eso siempre lo digo, la depresión es una enfermedad súper silenciosa, cuesta identificarla al principio, en el caso de mi mamá que es depresión endógena. ¿Qué significa depresión endógena? Depresión endógena, en palabras simples, no son los factores externos los que te llevan a esa depresión, es un proceso químico. Desequilibrio. Tú tienes un desequilibrio químico. No es un tema particular. Claro, ciertas cosas particulares la gatillan, pero no es necesariamente por el trabajo o por problemas familiares. Y en el caso de mi mamá, claro, fue como muchas amigas en la casa a lo mejor, que es una depresión que está muy silenciosa y ya cuando te das cuenta, ya está ahí en un punto muy alto. Que es cuando se manifiesta. Cuando se manifiesta, cuando ya la persona no se puede levantar, cuando ya la persona, lo que dice Lanto, solamente llora, no quiere ver a nadie, quiere estar con la luz apagada, quiere estar solamente en su pieza. Entonces, claro, en el caso de mi mamá fue en ese momento cuando ya te das cuenta y partió de la mano el tema de la licencia y del tratamiento médico. Pero un tratamiento que tampoco es fácil, porque si bien, y hay mucha gente, y a mí por las redes sociales siempre me dicen cuando hablo de este tema, oye, si la salud pública sí está para la depresión, compadre, sí está, pero para dos meses más. Claro. Está para pedir una hora a un psiquiatra que te atienda en dos meses más. Y la depresión en muchos casos, sobre todo cuando es muy elevada, tiene que ver con, no solamente es un psiquiatra el que te tiene que atender, es un psiquiatra y un neurólogo. Y la salud pública, perdónenme, me pueden trolear, pero para poder coordinar una hora de un psiquiatra con un neurólogo, compadre, si yo hubiera esperado la salud pública, mi mamá se podría haber dado un tiro. Oye, una pregunta. Porque el tiempo es demasiado y porque las pastillas que te da el psiquiatra las tiene que controlar también un neurólogo porque hay procesos de la cabeza. A mi mamá, por ejemplo, ciertas pastillas le subían la presión de la cabeza. Claro. Entonces estuvo a punto de que le diera un tema cerebral por las pastillas de la depresión. Entonces la salud pública no está hecha para eso porque no hay tiempos, no se coordinan. Va uno con carril y el otro por otro. Enseguimiento como para que el tratamiento sea excelente, digamos, que esté absolutamente coordinado con todos los especialistas y que sea multidisciplinario. En el caso de la depresión endógena, ¿eso es un cuadro que es crónico? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se reconoce una depresión endógena? El tema técnico de cómo lo reconocen no lo manejo muy bien. Pero sí, o sea, por eso digo, es un tratamiento entre neurólogo y psiquiatra. Y claro, es una enfermedad crónica, una enfermedad con la que tú tienes que aprender a vivir toda la vida. Y no solamente aprender a tratar tú con medicamentos todos los días, que son medicamentos para nada baratos, son medicamentos bastante caros, porque son medicamentos más especiales. El remedio que a ti te hace bien, probablemente a tu amiga no le haga bien por lo que les decía, porque hay otros factores o... Porque es un desequilibrio particular de cada quien. De cada quien y hay efectos secundarios que a ti te afecten y que a otra persona no le va a más afectar. Es una enfermedad con la que cargas toda la vida. Y lo que yo siempre he dicho acá, que la familia también carga toda la vida. Eso te quería preguntar, ¿cómo se vive? Porque se enferma una persona de la familia, se enferma toda la familia, digamos. Tú hablas con conocimiento de causa y ahora yo entiendo, porque cada vez que hablamos de estos temas por diferentes noticias que hemos tratado, lo dices con tanto énfasis, con tanta energía, porque es algo que te está tocando vivir. Que lo padece. Y claramente, claro, no solo lo padece tu madre, sino que toda la familia. ¿Cómo se aprende a vivir con eso? ¿Cómo se levanta día a día, digamos, una familia que está viviendo? Bueno, yo ya no vivo con mis papás, pero yo me saco el sombrero por mi papá, sobre todo. Es súper fuerte el querer, no sé, hacer algo súper tonto, pero la gente que tiene un familiar con depresión me va a entender. El querer hacer un paseo a la playa y que esa persona ese día no se levantó con ese ánimo, que quiere estar súper encerrado. Yo por eso hablaba otra vez con la ayudana y le preguntaba, ¿qué es lo que hace uno? ¿Tenís que obligar a esta persona a que salga de la casa? ¿Tenís que obligarla a que viva la vida como tú quieres? ¿O tenís que acompañarla de repente en su momento? Ahí me quedó súper marcado una Navidad, fue hace dos Navidades aproximadamente, en que nosotros teníamos todo listo a pasar la primera Navidad en la casa de mi hermana. Genial. Estaban los meis, íbamos a estar todos juntos. Yo llego del departamento, o era Año Nuevo, no me acuerdo, y mi mamá no quería. Pero no era un tema de que ella no quisiera compartir. Era un tema de que ella no podía levantarse. De que ella lo único que quería es estar encerrada, con la luz apagada, llorando. ¿Llorando por qué? No sabía. Gracias a Dios, si bien yo he hablado que mis papás se le pararon un tiempo, mis papás se llevan increíbles, se aman, tiene a mi hermano chico que le va bien, pero es un tema que va más allá de ti. Es un tema que va de no saber, de verdad, es como, hay un viral que yo una vez compartí por Facebook, que es como tener un elefante encima tuyo, que no te podís levantar, que no quieres, y cuesta entender, y pucha que da rabia. Y mi primera reacción en ese momento fue súper egoísta, o sea, no, estáis cagando la Navidad, ¿cachai? No te interesa el resto, tenemos que estar nosotros preocupados de ti. ¿Qué pasa con la voluntad? Con el, de repente, el hecho de que ustedes como familia le digan, levántate, vamos a hacerlo todos juntos, te vamos a ayudar, hazlo por nosotros, hazlo por ti, pero la voluntad está absolutamente disminuida, apagada, no puede, no puede tu mamá hacer algo por eso. Y yo aprendí con el tiempo que la ayuda silenciosa es como la mejor, ¿cachai? En el sentido de, ya, po, si no querés salir, acostémosnos a ver tele. Todos con ella. ¿Cachai? Quedémonos ahí, compartamos. Como de repente también, no, las personas que padecen depresión, a ver, la sobra tensión tampoco sirve. Ya, el estar todo el día ahí encima porque son personas que se están culpando por todo, que sienten que todo lo malo de la familia es culpa de ellas, que todo lo malo del trabajo es culpa de ellas. Entonces, si ellas ven que tu vida se está alterando por ayudarlas a esas personas, también se van a sentir culpables y le estás sumando una mochila más. Por eso yo hablo de la ayuda silenciosa, del estar ahí, del, con mi mamá cuando voy, ir a fumarnos un cigarro al patio. A veces ni siquiera hablar. Es el estar, es el mirarte, ¿cachai? Es el sentir de, si tú lo quieres, si tú me lo pides, yo voy a estar. Pero no el sentir que tu vida se alteró porque le sudan una carga más a ella. Sabemos que igual es una, es una, la depresión endógena es química, estamos hablando de todo eso, ¿no es cierto? Que no se soluciona con decirte, tienes que estar bien, tienes que subir el ánimo. Cuando hay conversaciones con ella, cuando está así en un momento más de intimidad, con el pucho entre medio, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas tú, qué luces te da como para que tú puedas entender por lo que está pasando? ¿Qué temas hablan o por dónde pasa, por dónde transita ella? Ese tema no te lo voy a responder, porque ese tema ya tiene que ver con... ¿Con algo personal? Con algo personal. Sí, yo te pregunto más que el detalle personal, yo te pregunto cuáles son... Claro, es súper personal, pero tiene que ver con la culpa, tiene que ver con... Para que sienten que... Que la vida que a lo mejor tienen en este momento no es la que soñaron en algún momento. Y que no tiene que ver con que no quiera a sus hijos, sin duda. Es claro. Yo sé que mi mamá me ama con la vida y... Y aquí, idiota. Y yo la amo con la vida, sin duda. Tiene que ver con... Con que a lo mejor sienten que se han postergado mucho. Y mi mamá es una persona que... Desde chico ella ha dado todo por nosotros y se ha postergado un montón. Y es la mujer que yo más admiro en la vida. Y en algún momento... Ella literalmente tuvo que sacarse el pan de la boca para darle a mi hermana y a mí. Y no le importó. Y mi mamá eran las personas que en algún momento no teníamos ni un peso. Y ella se puso a pintar figuras de yeso para venderlas, para poder darnos algo para comer, ¿cachai? Entonces en algún minuto, como que todo eso de la vida te lleva y te hace sentir... Pucha, estoy en el lugar donde quiero estar. Y yo con el dolor de mi alma siento que mi mamá no está en el lugar que ella quiere estar. ¿Tú crees que hay frustración por lo que le tocó vivir o por cómo lo hizo? Yo creo que hay muchos dolores que tampoco voy a detallar claramente. Y que se juntan, se muestran en algún momento que es ahora. ¿Cachai? Lo importante y el resumen de todo esto es que al final, como familia, se está... Se está luchando y yo me saco el sombrero y nunca se lo digo por mi papá que aguantar no es fácil. Claro. Estar ahí en el que... Una depresión te puede destrozar una familia sin duda. Porque es desde el no entender, es desde el no saber qué es lo que se hace ni cómo se hace. Tengo un hermano chico que tiene 16 años que pasa por una edad súper compleja, pero que gracias a Dios tiene una madurez emocional increíble, muy parecido al Bruno. Es atinado. Entonces, están todas las cosas para, están todas las cosas para seguir este tema. Pero es difícil, pues es difícil cuando tú estés conversando con alguien y de repente ya no, porque ya está mucho mejor con su remedio. De repente de la nada se pone a llorar. Claro. Y yo soy súper visceral, entonces a mí me cuesta como desde la emoción. Yo soy más de la cabeza, de la rabia. Yo lo entiendo, o sea, empatizo, pero me cuesta verbalizarlo. Sí. ¿Cachai? Internamente, ¿tú cómo has vivido esto? ¿Te has sentido más aprensivo, más contenedor, más de alguna manera como que sientes que es tu responsabilidad también prestarle el hombro constantemente a tu mamá? Porque estamos hablando que tienes un hermano de 16 años que es muy chiquitito. Tú eres como aquí el adulto, digamos, además de tu padre. ¿Sabís qué? Yo me he dado cuenta que me he vuelto más frío. ¿Sí? No sé por qué, ni sé cómo, pero me he dado cuenta que he formado una coraza más grande. ¿Como defensa? Como defensa, como de sentir tantas cosas. En algún minuto para mí el máximo miedo y que jamás lo verbalicé y que jamás se lo dije a ella, fue que un día me llamaran que ella había decidido terminar con su vida. Ese era tu gran... Porque estaba mal, ¿cachai? Y a la vez yo me sentía súper culpable de no estar a lo mejor la que podría haber llegado a ser la última noche con ella. Pero tampoco siento que de repente en el egoísmo que uno vive, o en el miedo de estar ahí y de sentirme más inútil, no sé, de verdad no sabís cómo actuar, te invalida todo. ¿En qué momento toma, Michael, la decisión de irte de tu casa? ¿Cómo tomas la decisión de decir, necesito irme solo? Nosotros no sabíamos que jamás estaba con la depresión. Ah, todavía no... O sea, ya la estaba incubando sin duda, pero no... ¿No fue un motivo, digamos, para tomar un poco de distancia? No, 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 era un tema mío personal, pero que también en algún momento me hizo pensar, pues, ¿será esto lo que está gatillando? ¿Será el irse de alguna forma, el que ella se sienta más sola? Porque con mi mamá somos, o éramos mucho de, insisto, el buchito ahí en la noche, un pijito sour, ¿cachai? Como de conversar, yo ella siempre decía mucho que era su partner. Entonces, en algún momento, claro, esa actividad, si yo voy toda la semana y la veo y hablamos por teléfono, ya no es lo mismo, ya no está ahí físicamente. Y uno como ser humano como que necesita el tema físico. Pero a veces no es lo mismo, o sea, a veces es menos, pero es mejor. Yo creo que a veces es sano cuando uno está en una situación conflictiva. Si estás adentro, no ves la imagen completa y porque estás ahí metido en el torbellino. Tal vez tomar un poco de distancia es sano para poder ayudar objetivamente, digamos, o para poder estar uno lo suficientemente equilibrado como para ver el cuadro completo y prestar la ayuda en el momento en el que se necesita. Por eso te preguntaba, quería saber si sabía o si estaba tu mamá en pleno cuadro de depresión cuando decías irte de tu casa. Por lo menos no identificado, ¿cachai? Nosotros no lo teníamos identificado. Yo también tenía, yo decía, ¿sabes qué? Va a ser, nos vamos a ver menos, pero tal vez va a ser la calidad mejor. Mejor calidad, claro. Pero con la enfermedad de por medio, pues está. Puede ser como inconscientemente también que hayas tomado una distancia, como de repente cosas que uno no se explica. Quizás querías tu independencia emocional, económica y de alguna manera te distanciaste justamente para poder tener otro tipo de relación, una relación más madura, puede ser. O no pasa por ahí. No lo tengo como identificado. Tú cuando te vas a vivir solo, ustedes lo saben, también vivís tantos procesos que no alcanzáis cómo analizar esas cosas. Pero es un proceso largo. Es un proceso de entender también lo que tú haces y de alguna forma cómo tus acciones también pueden repercutir en la familia. En el entorno. Siempre lo digo, es súper complejo. Es como el cáncer de este siglo. Sí, pues. Pero lo importante es que te amo mucho más. Oiga, queremos... ¿Sabes qué? Nosotros con Yanis, yo no tenía idea que estáis pasando por esto, por esta situación. Y queremos agradecerte a modo de programa y a modo personal también porque en el fondo abriste una puertecita que puede ayudar a mucha gente que esté o no esté quizás en esta situación. O que podría de alguna manera estar y se siente representado con esta confesión de alguna manera, de esta manera íntima que tú quisiste confiar en nosotros. Porque como madre, como padre, como hijo, están siempre atentos a lo que está pasando en esta familia. Y por eso nosotros, de alguna manera, me dio un poco de pudor al principio preguntar bien porque no sabía si era de conocimiento público o sin duda quisiste tú de alguna manera manifestarlo y expresarlo hacia nosotros. Mi papi no estaba viendo. Muchas gracias, Mike. Un besito para tu padre. Y a toda la gente que está viviendo algo similar, por supuesto que le debe haber servido de una manera importante. Estás nervioso. Sí, la tienda y nerviosa. Nos estás enrollado. Tiene el bloque y ha llegado muchos mensajes para salud. Vamos a revisar algún mensaje de Twitter. Vamos a la chiaco. Vamos a comer. Vamos a comer. Y te damos un abrazo, Mikelcito. Porque sabemos que te cuesta. Oye, sí, mira, te tengo todo enrollado. Y que estás respirando como loco. Vamos a comer. Y además que fuiste tan honesto y nosotros como que, ah, yo me pongo nerviosa con estas cosas. Bueno, oye, bueno, tenemos hambre. Vamos a la cocina entonces acá. Hemos ido adelantando este proceso. Ya cociné la carne, la papa, puse huevo y lo monté aquí con un poquito de perejil. ¿Cuánto tiempo hirvió para que se cocinara la papa? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Y esto lo vamos a terminar. Y este le vamos a hacer algo especial. Le vamos a poner un huevito ponchado acá. Oye, ¿cómo se hace el huevito ponchado? Mira, acá tengo uno cocinándose. Mira, agua hirviendo, le mete el huevito. El huevito lo puse acá. Ah, en una bolsita plástica. Perfecto. En un papel film albusado. O sea, el de la mañana es punto. Y ahora le pedimos con esta delicia. El agua. Qué belleza. Mátele el huevito. Oye, para Chile, nosotros vamos a quedarnos comiendo este ajíaco exquisito. Gracias, Mike. Un beso a su madre, a su padre, a todos. Nos vemos mañana aquí en la red. Chao. Chao. Chao.